Ya estamos de vuelta para el segundo partido del día de hoy, para los segundos cuartos de final que tendremos y que podremos vivir aquí desde este canal. Y don, este canal, aparte de dar buen espectáculo, ¿qué más da? Pues tenemos algo que se estrenó hace poco, desde el domingo, que son los NGL Points, Craniel. ¿Y qué son los NGL Points? Mira, yo te explico qué son los NGL Points. Es la nueva moneda, bueno, son los puntos del canal realmente, de este canal, del canal de twitch.tv barra NGL Spain. Y aquí, solo con estar aquí, pues ya te llevas unos pocos. Pero solamente por estar viendo el streaming ya consigo puntos. ¿Cómo los consigo? Bueno, puedes conseguir con más cosas, Craniel, no te preocupes. No solo viendo que es la parte fácil, pero si no nos estás siguiendo, ahí ya te estás perdiendo 300 NGL Points, que es una auténtica barbaridad. Y si no, bueno, pues tienes muchas más fórmulas de las que salen aquí incluso, ¿eh? Echar racha de cinco visualizaciones, que es estar en cinco streamings consecutivos, que es regalar una suscripción, recoger el cofre, que es la parte verde que aparece debajo del chat. Y, aparte de eso, pues lo que te he dicho, viendo aquí cada cinco minutos te llevas 10 NGL Points. ¿Y para qué sirven estos puntos? Tiene que haber algún premio, ¿no? Evidentemente, uno no. Tenemos muchísimos premios. Tenemos premios o experiencias, lo que tú quieras. Tenemos, mira, tenemos desde la sudadera, camiseta de equipo, tenemos cut points, valor and points, pero aparte tenemos experiencias como participar en el ronda 12, como hacer la pregunta del partidazo. Y, ojo, hay una que, bueno, nosotros los casters estamos en contra, pero la han puesto, que es el fitcaster, que es el ponernos a hacer abdominales flexiones si pagan. Entonces, esa la podéis olvidar, esa no existe, pero las demás son todas para vosotros. ¿Hacernos putadas a vosotros? No. ¿Hacer el bien para vosotros? Sí. Ahí está. Continuemos. Que, que por vernos pueden hacer… Sí, sí, por vernos pueden hacernos… Bueno, Craneel, ¿vas a acabar? Escúchame, te estoy viendo modo bikini, ¿eh? Buah, vaya tableta te estoy viendo. Es más, yo tengo 56.000. ¡Aaah! Soy capaz de coger ahora, gastarlos para que te hagas 100 abdominales seguidas. Me las hago, bro. Me las hago. 100 abdominales seguidas te hace creer. Ni de coña. Yo creo que… ¿Hasta cuándo puedes decir? Seguidas, ¿eh? Abdominales aún te digo, vale. Seguidas. 100 abdominales seguidas. Si son de estas así que no subes, sí. ¡Hombre, tienes que hacer abdominales! ¡Ah, amigo! Pero flexiones… Flexiones… Me matas. Me dices a 100 en media de uno. 20 flexiones, digo. Bien hechas. Mátame. 20 flexiones, ¿no puedes? Abdominales las que quieras, flexiones. Yo creo que puedo más flexiones que abdominales. Yo no. Te mamadísimo. Vamos a hablar del partido. Vamos a hablar de algo que no nos afecte a nosotros, sino nos afecte a todo el mundo, que es en este caso este partidazo entre Amelia y el conjunto de For The Win. Dos equipos. Amelia, que también está medio ronto, pero sí que es verdad que está dando buenos resultados. Y el conjunto de For The Win, que llega con muchas dudas, este conjunto que ha ido cambiando. Craneel, hablamos de Amelia. Hablamos de Amelia. Hablamos del conjunto italiano de Amelia, el conjunto de los lobos, que terminaron la última jornada de la Masters Division con una victoria contra el equipo de Tinder Pirates y eso les permitía elegir a quién querían como rival en los cuartos de final. Y eligieron al conjunto portugués de For The Win. Las garras afiladas en el mejor momento. Y es que, pese a estar el equipo roto, han terminado en tercera posición y parece que les están acompañando los resultados. Un buen nivel de forma, tanto de Alphon como de todos los jugadores del conjunto de Amelia Straits, hacen que sea un equipo temible y un equipo candidato a ganar la Masters Division. Al menos, a ganar el día de hoy sí. ¿Por qué? Porque vienen en un estado de forma muy bueno, pese a estar rotos internamente, vienen jugando muy bien y se enfrentan a un For The Win que, don, no sé qué les ha pasado a los actuales campeones de la Masters Division, pero no son los mismos. Pues parece ser que este juego no está siendo el juego de los portugueses, ya que les está costando muchísimo y ahí está, contra las cuerdas. Nunca mejor dicho, el equipo de For The Win o For The Luz. No sabemos realmente qué nombre podríamos traer el día de hoy. Yo creo que es el conjunto que más dudas estamos teniendo a lo largo de todas las jornadas, porque cada partido es un misterio con este equipo y aparte, cada equipo, cada equipo dices, bueno, está tomando una delantera, está tomando alguna función, pero sí que es verdad que en este equipo vemos una clara, bueno, una clara que se repite, que es el caso de que Alexis, si ese día le está funcionando bien los 60 FPS, bueno, los máximos hercios que puede tener con PlayStation 5, se nota y se nota también la diferencia de no tener un buen PC o tener un mal PC en este caso. Vamos a ver qué cara nos muestra el conjunto portugués, pero el día de hoy ya sabemos que también en los playoff y aquí es un hecho, los portugueses siempre, siempre, Craneel, siempre dan la cara. Que por cierto, antes de ir más para adelante, recordad lo de los NGL Points, que podéis tener la información, que nosotros lo hemos explicado, pero tener la información abajo en el chat, si le dais clic al loguito de los NGL Points, que es una monedita de color azul, le podéis ver y podéis ver todos los premios, todo como conseguirlo, incluso información. Vamos a ver las estadísticas de los equipos, vamos a ver la comparativa muy superior, el conjunto de Amelias 3 en el punto caliente, pero amigo, los buscar y destruir, son del conjunto portugués. Ahí está, los BIDES que los siguen dominando el equipo de Fort Wind, ya el año pasado vimos que era uno de los modos que más se les resaltaba y veamos el control en este caso para el conjunto de Amelias. Amelias que lleva unas estadísticas bastante similares al conjunto de los Piratillas, creo que ambos van más o menos por la par y For The Win, donde más cojean en este caso es en el punto caliente, 25%, recordemos que son siete jornadas y que es muy probable que no solo hayan jugado, que creo que habrán jugado diez, diez, diez seguro. ¿De puntos calientes? Incluso más, me atrevería a decir. Han jugado muchos, han jugado muchos porque la mayoría de sus partidos se iban al cuarto mapa. Claro. Y bueno, quieras o no, ese 25% habla bastante mal del conjunto de For The Win, que el año pasado pues no se le daban mal tampoco los puntos calientes. Encontraba una solideza en Acer Cave, por ejemplo, donde no eran rivales de ningún equipo, eran capaces de ganar a todo el mundo que se pusiera en ese mapa y hoy, a día de hoy, no tengo esa sensación de que sean los mismos jugadores. O sea, han pegado un bajón de rendimiento que se ha hecho notar incluso perdiendo contra el colista de la clasificación contra veteranos en la penúltima jornada de la competición. No sé, yo creo que el conjunto de For The Win tiene mucho que demostrar aún. No creo que sea sus play-offs. Es más, vamos a ver las predicciones que Daniel… Bueno, antes los mapas, si no me equivoco. Vamos a tenerlos… Antes los mapas. Claro, vamos a ver los mapas, cómo lo entran y luego vamos a ver, evidentemente, qué tal se le da este primer mapa. No me gustan, eh. No me gustan los Pixivans. Mucho Garrison. Me gusta el último. Y el último, la guinda del pastel, que a Don le encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque me recuerda al Londres del año pasado. No me gustaba Londres, tampoco me gustaba. Un mapa nocturno. Ahora bien, Londres me molaba más porque estaban los snipers. Ahora Miami ha hecho un pa'l suelo cuando no tienes snipers, pero aún así me gusta verlo diferente. Ahora bien, Garrison, Garrison y Raid y Checkmate. Para ver Miami deberemos pasar por Checkmate invitantes. Deberemos llegar al quinto mapa y no sé yo si el conjunto de For The Win va a ser capaz de alzar vuelo y pelearle las cosas al conjunto de Amelia. Comparamos en este primer punto caliente en Garrison a Drunf y a Sunny. Drunf que tuvo una última jornada de la fase regular espectacular. Tres mapas jugados por parte del jugador de Amelia Straits, cuatro por parte del jugador portugués. El ratio de bajas muertes muy similar, pero el tiempo pone el punto muy superior para Sunny. 121 segunditos, perdón. Joando muy bien como Objective. En este caso Sunny en este punto caliente. La diferencia que es mínima realmente, porque es verdad que Drunf a lo mejor hace la función un poquito más slayadora o al menos más de control. Vamos a ver qué tal se encuentra el día de hoy. Drunf que recordemos que fue el que eligió, bueno, el representante eligiendo de Amelia el rival y escogieron a For The Win. Por algo será. Y él dijo claramente que querían aprovecharse un poquito de la ventaja de lo que vaya a ser el host, aunque la diferencia sea mínima, que están en Portugal y ellos están repartidos por prácticamente toda España. La distancia es mínima, pero sí que es cierto Craneel que puede ser una ventaja tener en cuenta. Bueno, han jugado sus cartas y veremos qué tal les funciona. Yo creo que el conjunto de Amelia Straits está bastante confiado. Pese a no entrenar en equipo individualmente, saben que es un equipo poderoso y algo retienen del entrenamiento que tuvieron al principio. Pese a que ahora ya lo entrenen y parece que no va a llegar a buen puerto y que prácticamente el equipo ya se sabe que va a acabar diluido al término de los playoffs. Es un equipo que igualmente quieren conseguir la victoria, quieren llegar a ser campeones de la Master Division y enfrente van a tener al campeón, al vigente campeón de la Master Division. No olvidemos esto. Por mucho que todo el mundo haya ido con el conjunto de Amelia, For The Win es el conjunto portugués que siempre sorprende y siempre se acaba cargando a alguien en los playoffs. Al final hay que ganar los playoffs, es lo importante y For The Win ha llegado aquí. Ahora veremos el papel que hace y si no, lo importante también es seguir sumando de cara a los playoffs finales. Recordad que podéis votar en el chat de exclamación AML para Amelia, exclamación FTW para el conjunto de For The Win. Tenéis las dos votaciones respectivas. Nosotros todos que hemos ido con el conjunto de Amelia, yo creo que también con esas vivencias de los últimos partidos que hemos visto a la fase regular. Sí, al final muchas veces las votaciones y las predicciones se rigen por el estado de forma de los equipos. Amelia viene en un momento dulce y For The Win todo lo contrario. For The Win llega en un momento malo, entonces por eso también han sido nuestras predicciones. Si las hubiéramos hecho, por ejemplo, en la jornada 3-4 cuando For The Win estaba a tercero, cuando For The Win parecía que estaba remontando el vuelo y cuando Amelia se pegaba al gran batacazo habríamos dicho vamos todos con For The Win. Pero ahora la cosa es diferente. For The Win ha pasado de tercero, si no me equivoco, en jornada 4 a Star Wars. Tercero contra Clash, pudiéndole arrebatar la segunda posición, incluso poniéndose primero empatado a puntos con Mavericks. Sí, sí. Fue curioso, fue curioso realmente este split. Vemos el conjunto de Amelia que tiene esa pequeña ventaja, el conjunto portugués que evidentemente tienen que seguir apoyando y ya nos comunican que vamos a tener que esperar un poquito porque nos faltan algunos jugadores, pero enseguida vamos a empezar con el garreso. Bueno, lo mismo se conectan ahora y se puede ver. Oye, más gente de parte del conjunto de Amelia's 3, más gente aullando, mirando a la luna como los lobitos de Amelia's 3. Me gusta porque casi todos los equipos tienen una referencia menos Pushing, en este caso a lo mejor, bueno, Pushing empujando. A mí me gusta Pushing ya no empujando, sino yo creo que es un escudo. A mí, no sé, me recuerda como un escudo. Algo se tienen que inventar, un escudo o... Si tuvieseis que dibujar la mascota de Pushing, ¿qué mascota dibujarías? Hashtag PlayoffMD. Un vinilo, tú. ¿Un vinilo? Un vinilo. Pushing. Un vinilo girando. Pero tiene que haber algo que represente. A ti te representa un disco. A mí me representabas un lobo, un águila, un... Un disco, Don. La música disco está de vuelta. Llega a los mejores temas del año 70. Boomer. Boomer. Claro, es súper boomer, ¿eh? Sí, es muy boomer. Yo no había nacido aún. Por ahí andarías tú. 70. ¿Cuántos años tienes, Craniel? Si hubieran nacido en los años 70, ahora mismo tendría... Que la gente... Vamos a ver si la gente sabe cuál es su edad. Que todo el mundo ponga por el chat cuál es su edad. Luego lo revisaré y veré qué edad te ponen. Me gustaría saber. Igualmente, antes de empezar el partido, vamos a ver a los jugadores destacados de este partido. Mientras vosotros os lo pensáis, ahí la de Craniel. Tenemos a Zappi, jugador de Amelia. Y para mí, la gran sorpresa de este primer split, o al menos una de las gran sorpresas, Craniel. Porque me parece un jugador relevante y un jugador que si el segundo split tiene que estar sí o sí. Ahí lo estamos viendo, ¿no? El jugador con más progresión de su equipo durante este primer split. Tiene un KD de 0,9 en todos los modos de juego, curiosamente. El mismo KD tanto en los modos de respawn como en los de buscar y destruir. Y es el jugador con más kills en el objetivo en los modos de control. Craniel, vamos a ver el segundo, pero que sepas que te están poniendo 24, 26, 29, 23. Y aquí empiezan los buenos. 35, 45, 28, 29, 38. Bueno, los que me ponéis más de 30 estaréis en el infierno. Bueno, tampoco te queda mucho. Vamos a ver el segundo jugador destacado. En este caso es Bols, que para mí es algo sorprendente que sea jugador destacado. Porque al inicio, Bols parece que le costaba muchísimo y ha acabado siendo un jugador referencia en el equipo. Sí, la verdad es que está siendo un jugador muy determinante para el conjunto de For The Win. El propio Sani lo decía. Es el jugador que menos muere en punto caliente para su equipo. Y esto es algo también importante. Es el jugador de toda la competición. Mejor jugador de la liga en la liga. Mejor jugador de toda la competición en buscar y destruir con un caliente 1,54. 1,54, es increíble. Es el rey de Garrison en buscar y destruir con 1,8. Pues mira, lo preguntábamos antes. Antes lo preguntábamos. Pensaba que iba a ser en este caso Bicuble. Yo pensaba que era Glyce. Es que es muy complicado. El 14-1 es muy complicado bajarlo. No sé cómo se ha hecho… Bueno, supongo que… Sabes que va a ser que quizás Glyce ha jugado pocos mapas. Y aquí tenemos cámaras. Tenemos cámaras en el anterior partido. Pues sí que tenemos las cámaras del conjunto de Arpa Erez, pero de Paragon no hemos podido tener las cámaras. Arfón con el cortecito de CR7. Sí, Arfón. Y me gusta cómo se encuentran todos los jugadores de For The Win. Contentos, sonrientes. Y el conjunto de Amelia, pues bueno, ahí están calmados. Tapi, como lo vemos ahí entrenando. Buenos días, Tapi. Se acaba de despertar. Escirpe declarándole el amor a alguien. Espero que sea a mí, porque vaya, chico. No, hombre, no. Seguramente a su pareja que le estará viendo. Y Drumzi y Arfón, pues hoy se han puesto el pijama. Sí, Arfón que estaba ahí celebrando. Con un mensaje secreto en la camiseta. A ver quién lo consigue descifrar. Pi, eh, ¿qué pone? Pi, eh, y el número… Pi, 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 está pitando. Es la bocina del coche. Lo que nadie le ha sido capaz. 3-14. Es el número pi. Pi, pi, pi. Es una bocina, Adol, por favor. Sí, 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 no la había pillado. Pi, pi, pi. Las tres maneras de… Yo creo que simplemente te estaba diciendo que se lee así, de las tres formas. ¿No? Las tres maneras del… Arfón es un chico inteligente. Construto. Con cultura. Con cultura. Un IQ de 89, pero inteligente igualmente. ¿Cuánto tienes tú de IQ? Yo no lo sé, nunca lo he mirado. 60. Seré tontísimo. Pobre. Un IQ medio sería de 90 a 100, ¿no? Más o menos. No. Tengo una pregunta. Hashtag Playoff MD. Lo siento mucho, tengo que hacerla. ¿Creéis que la media de IQ de toda la… Yo la… Yo… De la Masters Division. Es que así digo una frase que… Contando los casters, las superamos por la normalidad. Yo digo que no. Yo superaba… ¿Qué era abajo? Yo me la hice de pequeño y superaba bastante la media. ¿Cuánto, Kranian? ¿Estoy casteando con un superdotado? Creo que superdotado era a partir de 200 que tenía 190. ¿Sabes quiénes son superdotados? El partidado que tenemos hasta ahora. ¡Vamos por allá! Arrancamos el punto caliente. Jan Garrison con un zapi escondido en las escaleras que acaba muriendo a manos de Keith. Y es una triple parte del conjunto de Ford de Wynn. Nadie está disputando ahora mismo en el Hardpoint. Se tiene que meter Voltrix para adentro. A empezar a darle los primeros puntitos para el conjunto de Ford de Wynn. Que ya se pone por delante en el marcador. Aunque no va a ser por mucho porque llegan los lobos. También la estrategia hace el retake y asegurarse esta zona. Hay que tener en cuenta que la defensa del conjunto de Ford de Wynn la está realizando de una manera muy agresiva. Y esto le permite también tener el control dole del segundo punto caliente. Lo importante es aquí dominar es la zona de verde. La zona de telecomunicaciones. Alexis que no se ha movido desde la zona. Al foco que va a conseguir la kill encima de Shani. Que era el jugador que se quedaba en la zona de tank. Y Alexis que tiene que buscar a uno más. Va a ser Zappi que recibe ahora mismo la brutal paliza. Con la XM4 que prácticamente no la estábamos viendo en el anterior partido. Y ahora sí que está apareciendo. Alexis que acaba con la vida de Drunk. Había un jugador más superado. Es Stirpe que acaba con la vida de Keith. Pero mientras tanto el conjunto de Ford de Wynn que empieza muy bien. Y Alexis racha de 5 nada más empezar el mapa. Alex acaba cayendo. Mira es meterle la agafada. Es decir en la racha llega Alfond. Y lo tumba para el suelo. Al igual que lo hacía Drunk con Keith. Es una doble parte del conjunto de Amelia Straits. Que va a intentar hacer el retake. Alexis que acaba con la vida de Alfond. Entra Zappi y Stirpe. A intentar robar el hardpoint. Pero aquí el capitán Shani con la doble. Lo hace francamente bien. Y permite a su equipo seguir sumando en esta zona de satélite. Para ponerse con unos 63 puntos al término de este segundo hardpoint. Pero el tercero lo tiene bien controlado. Y están en unas buenas posiciones el conjunto de Amelia Straits. Bueno lo importante ahora es que no se le cuelen. En este caso estamos viendo. Si no me equivoco a Zappi que tiene la zona de dobles. Que no se puede colar ni por dobles ni por la zona de fondo. Stirpe aguantando en medio. Ahí está. Acabando con la vida de Alexis. Intentan entrar en la zona de taller. Pero tienen el control. Zappi que tiene que irse para atrás. Alfond que viene también para ayuda. Pero hay un poder en la zona de taller. Boltz que tiene que adentrarse. Acaba con la vida de Alfond. Zappi que tiene la información. Debería acabar con su vida. Ahí está acabando con la vida de Boltz. Sumando todos los puntos. Que For The Win no les ha dejado en la zona de antena. Vamos a ver si pueden seguir aguantando. Fíjate, Stappi incluso tomándose la libertad de avanzar. Muy buena defensa por parte del conjunto de Amelias 3. En esta zona del P3. Qué bien jugaban. Intercambiando la posición. Aunque se metía rápidamente Kitz a intentar disputar este hardpoint. Y es el momento, Don, para escuchar al conjunto de For The Win. Si quedó oito por la necesidad deox. Conta las ya. Ah, es todo ventos. Tenemos dos aquí en la frente. Dos�inenos. Están entregando. Están entregando. Si ven 320. Se está en la frente a course. ¡A tu frente mismo! ¡Frag! ¡Frag! ¡Sip! ¡Está y atrás! ¿Como tú? ¿Dónde están? ¿Dónde está el clove? ¡A la derecha! ¡Dios! ¿Estás a dar? ¿Estás a dar? ¿Vo a dar los mis vientos? ¡Buelto! ¡Tengo a ir a la izquierda! ¡Ví a la izquierda! Esté a ver, esté a ver ¿Tengo a ir a la izquierda? ¡Vé a la izquierda! ¡Vámonos a ir a la izquierda! ¡Cómo está jugando el equipo de F4DeWheel! Estábamos viendo a Alexis que también está volando Acompañando a Vols y siguen aguantando Este cuarto hardpoint Y prácticamente a punto de cambiar Y el conjunto de Amelia que le está costando salir prácticamente de la base Tapi que acaba con la vida de Sani Estamos viendo ya el conjunto de Amelia otra vez presionando En la zona central mientras ya están sumando Mientras tanto el control lo tiene el conjunto de Fordwin Eso sí, el respawn malo también lo tiene Endruz que acaba con la vida de Alexis, doble kill que van a conseguir Y el respawn que va a cambiar esta vez va a ser Amelia Que tenga el respawn malo porque están muchos jugadores Pulseados, tienen que salir de la zona de tanques Y ahí ya está, hay un jugador en la zona de líder En la zona de luces, como se le puede decir Tres kills que va a conseguir el conjunto de Amelia y van a poder hacer Este retake, Raniel Esta triple le va a dar bastantes puntos al conjunto de Amelia Strays Pero que no se confíen porque estaba Sani por detrás Buena kill importantísima de Zappi Acabando con la vida de Sani Que estaba a las espaldas Del conjunto de Amelia Strays Una Amelia Strays que ahora incluso podrían cerrar El conjunto de Fordwin en su respawn Y que tiene el momento clave Es Vols, acaba cayendo a manos de Cirpe Zappi que los tiene controlados, Zappi que acaba con la vida de Sani Están encerrados en la zona de tanques No pueden salir, últimos 10 segundos del hardpoint Y aquí Amelia Strays puede recortar diferencias Directamente dejan de sumar En ese último hardpoint de la primera rotación Porque lo que quieren es encerrar al conjunto de Fordwin Tiene encontrado ya Ojo, racha también de Druze El hardpoint de la zona de satélite Y también el hardpoint de la primera rotación Doble racha también Como bien mencionaba Ardon Tanto de Druze como de otro jugador Diría que era Stirpe Y bueno, oye De la diferencia que había en el marcador Fíjate ahora como ha quedado la cosa Buena recortada de Amelia Strays Druze que ha despertado con esta XM4 Consigue la primera Consigue también la segunda Que viene a estar jugando a la Druze Lleva racha de 7 Aguantando en la zona de telecomunicaciones Que te había dicho que era la zona importante Pero va a ser Sani Que le rompa toda esta racha Mientras tanto Amelia Recuperando el ritmo Lo necesita al menos Porque la puntuación era bastante diferencial A favor del conjunto de Fordwin Doble Kike va a conseguir este caso Stirpe Que también está bastante fly En 19-13 para el marcador personal Van a tener que comenzar a pensar en la rotación En la zona de antena Porque el equipo de Fordwin Se lo va a regalar al menos el P1 Todo lo que queda Si se quedaba Druze solo en la zona de telecomunicaciones Y han ido a por él Ha sido imposible Mantener esa ubicación Se va a activar el hardpoint De un momento a otro Y la diferencia Que va a ser mínima Los jugadores de Amelia Estreis preparados Para intentar hacer el retake Se han acabado con la vida de Zappi Pero rápidamente Se empiezan a trajear las kills Y es una doble para cada uno De los equipos Llega a gol Para acabar con la vida de Stirpe No puede con Alphonse Lleva la doble Alphonse Consigue hacer el retake A las mil maravillas Rachita de tres Para Alphonse Y lo acaba de hacer súper bien Porque Zappi consigue hacer la doble Y estos son puntos Y una Amelia Estreis que se podría poner Por delante en el marcador Muy bien ahora Conjunto de Amelia Porque el retake ha sido perfecto Y no solo eso Sino que van a mantener aún el respawn A favor de ellos Está bastante tocado Zappi Y tenía que esperar a su compañero Va a ser Alphonse Y le acabe con la vida de Alexis Tiene que retroceder Y al conjunto Y un jugador en la zona del medio Es Shani Que se está metiendo Lo acaban de ver por la zona de dobles Así que Zappi Tiene una jugada muy importante Necesita la kill Shani que tiene que buscarlo Lo acaba de ver Se la va a llevar Zappi El respawn Que lo debería poder volver otra vez a ganar El conjunto De For The Win Pero está apareciendo En la zona de tanques Zappi que tiene que resistir Con uñas y dientes Que jugar de Zappi Y se cambia directamente A la XM4 Acaba cayendo Ha ganado mucho tiempo Pero Ahora mismo Esa zona es controlada por Alexis Y mira los jugadores de For The Win Van a intentar hacer Una defensa un poco más Adelantada Se pone para atrás Alexis Para asegurar El respawn de sus compañeros Y mira Vols por la espalda Consigue la kill de Stilpe Es una doble Por parte del conjunto De Amelia Strix Espérate Porque se meten para adentro Espérate Porque ahora Va a venir la acción Tienen ahora el respawn El conjunto de For The Win Pero va a ser Alphonse Alcape Con el jugador Que estaba sumando En este caso era Shani Los jugadores que tienen que volver otra vez A ganar la ventaja Van a meterse en el eléctrico Stilpe que vuelve otra vez A buscar Shaleo Saca directamente a Diamante Que bien lo acaba de hacer Alexis que lo conseguía Con la de Mati No puede hacer mucho más El conjunto de For The Win Porque solo quedaba Alexis por la zona El punto El P3 Que no lo está sumando a nadie Eso sí El respawn sigue siendo de los portugueses Sigue ahora mismo intentando Hacer el retake El conjunto de Amelia Strix Pero mientras siga reapareciendo En la zona final del mapa No van a poder hacer mucho más Ahora sí Se cambia el respawn Y los últimos instantes Van a ser del conjunto de Amelia Strix Gracias a quien A la buena acción de Zappi A la buena kill de Alfond Al buen jugar del conjunto de Amelia Strix Con un estirpe Que también está jugando A un nivel altísimo Y no estábamos acostumbrados a ello Tras las últimas jornadas Alfond acaba también Con la vida de Kitz Bien jugando ahora mismo El Amelia Strix Bien jugando el equipo de los lobos Aunque la zona del tanque flotante La tiene contraria El conjunto de For The Win Balls intentaba hacer una buena defensa Que buena doble Que buena triple Triple por parte del conjunto De Amelia Strix Don Que acaban de hacer el retake En el hardpoint Acaban de conseguir encima Acabar con el jugador Que se quedaba encima De telecomunicaciones De la zona de verde El control es absoluto Por parte de Amelia Que el respawn es bastante lejos Vamos a escuchar El equipo de los lobos Otro más Te holdeo yo desde aquí No, chaval Te pego a Trophy No me jodas No tengo doble Queda contra el Me viene uno de cara ya Me viene chapas ya uno De cara, de cara De cara, chicos Tranquil, coño Tengo otro más de cara No le voy a dar No, no, no le voy a pegar Eh, medio, medio, medio Está un tiro Nice Joder, es que no tengo bala, bro Tengo un tío, tengo un tío Voy a pillar, voy a pillar yo Que buena, coño, eso es Let's go Sumo yo, sumo yo, chicos Vale Vale, uno ha nacido mal Una ha nacido mal, una ha nacido mal Y ese también Dos, dos, dos Eh, ahí no me dio Me viene, me viene ya el kit Derecha, lo de ellos Punto, punto, chicos Vale, ya está, full cambiado ya, todos Vale, juega vida, juega vida Tapi Juega L rápido, chicos Juega L rápido, chicos Escuchamos las indicaciones de Alfon, escuchamos las voces del conjunto de Amelias 3 que supera la barrera de los 200 puntos ya en este hardpoint de la zona de triples jugando muy bien, comunicándose muy bien y ahora mismo superando por más de 50 puntos al conjunto de For The Win que podría ver como en el siguiente mapa les ganan el punto caliente De momento diferencia a favor del conjunto de Amelias pero no pueden cerrar en este P1, ahora sí porque Stilpe conseguía acabar con la vida del último jugador acompañado de Drooms que se llevó a la Kill Sunny que ha caído y tiene que tomar el control, se vuelve otra vez para la zona del puente, intentando aguantar algo, el trófit que es perfecto para resistir hay un jugador colándose por la zona de doble si no lo huelen, podría acabar con la vida de Stilpe lo va a conseguir Alfon que traeba perfectamente para el conjunto de Amelias, pero va a ser imposible porque sigue sumando el equipo de For The Win, intentando recortar la distancia falta de 20 puntos, Amelias que podría cerrar el conjunto de For The Win que sigue sumando For The Win que está sumando en sus últimos instantes, se mete Zaypi para adentro, 1 para 2 lo va a tener complicado, va a acabar con el capitán de For The Win, va a acabar también con Bols, aunque con la ayuda de sus compañeros se mete en luces, ya era bastante complicada la jugada que intentaba aquí Zaypi, pero lo importante es que ha ganado activa para su equipo para intentar tomar esa zona de telecomunicaciones donde está Drunk, se mete para adentro, Stilpe consigue la primera, consigue la segunda, es una triple parte de For The Win Stilpe que también acaba con la vida de Stilpe, pero no va a poder cerrar aquí como tú hacías Don porque For The Win conseguía salvar ya no solo el primer hardpoint, sino salvar también esa zona de satélite donde está ya el segundo hardpoint en esta rotación es muy importante para For The Win sumar prácticamente todo el punto y no solo eso, sino también la rotación, Luz que aparece por la zona trasera tiene el respawn favorable, conjunto de Amelia, se vuelve otra vez a colocar el equipo de Sunny, está ahora mismo colocado pero fatal, Stilpe consigue la primera Bols que tiene que contestar perfectamente, Albon que ha caído Stilpe consigue la segunda, se mete todo el equipo de Amelia intenta sumar los últimos instantes y se lo van a llevar Amelia que se lleva el hardpoint Amelia que suma ya el primer partido al menos el primer mapa le estaba costando al principio arrancar, pero finalmente han demostrado un gran poder este último hardpoint Don muy mala lectura por parte de For The Win había un jugador dentro del hardpoint que diría que era Sunny los otros tres jugadores del equipo portugués estaban en la zona de pasarela y telecomunicaciones mirando para el respawn donde no estaban apareciendo el conjunto de Amelia's 3 los cuatro jugadores venían directamente desde esa zona de Little y no han sido capaces de leer ese respawn del conjunto de Amelia's 3 y cuando han querido entrar han acabado con el jugador que estaba dentro del punto y se han encontrado los tres jugadores de For The Win en telecomunicaciones fuera del hardpoint diciendo no podemos entrar ahora aquí realmente ha habido la causa ha sido porque el conjunto de Amelia había respawneado en P4 en P3, perdona habían respawneado dos juntos y que han decidido hacer han decidido en vez de ir directamente a afrontar con las kills han conseguido, si no me equivoco una kill, dos kills en pasarela y han pusheado en vez de meterse directamente para la zona de antena han decidido pushearse para ya ese P5 y cambiar el respawn ahí ha sido muy inteligente donde ya Drumpf y el otro jugador que también ha caído del conjunto de Amelia aparecían por la zona trasera y ya conseguían hacerle la pinza a los dos jugadores y a los dos últimos integrantes que quedaban dentro del punto y aparte con el respawn bueno hemos visto ahí una jugada muy inteligente por parte del conjunto de Amelia el conjunto de For The Win que han intentado contestar pero se le acaba escapando al final eso sí tampoco podemos decir que For The Win ha jugado mal porque el principio del mapa de For The Win ha sido esplendido ha sido una locura muy bien jugando Alexis que quizás será una de las dudas ¿no? de ostras cómo va a jugar Alexis no sé qué los FPS bueno Alexis jugando súper bien Sani siendo capitán como siempre e incluso Bolt también haciendo gala de un gran nivel individual y un For The Win que no va a ser tan sencillo como quizás se pensaba el conjunto de Amelia Strange vamos a repasar las estadísticas del Buscar y Destruir que es el siguiente mapa en el que vamos a a ver a estos dos equipos es cierto que el mapa realmente es el mismo pero el modo es diferente ahí está nos vamos a ir a un video donde hemos visto al Rey y lo vemos ahí es el señor Bolt cuatro mapas jugados uno con setenta y nueve en cuatro mapas bueno normal que se mantenga y cinco primeras sangres comparado con Stirpe que bueno yo creo que Stirpe ha tenido un crecimiento ascendente pero tampoco voy a decir positivo porque nos esperamos realmente a este nivel desde el principio del primer partido de Amelia y ahora mismo comparándolo bueno así que es verdad que no tiene malas estadísticas uno punto veintinueve primeras sangres ninguna por lo general son los ARs del conjunto de Amelia que abre en este caso el señor Drums pero el conjunto de For The Win aquí tienen la gran baza que es el señor Bolt claro el mejor jugador de búsqueda y destruir en Garrison imagino que a partir de tres cuatro mapas jugados es cierto que quizás habrá alguno que con menos mapas pueda tener un mejor KD y por eso hablábamos quizás de Bicool y de Glykes pero Bolt mantener uno setenta y nueve en cuatro mapas cuatro mapas de este Garrison B&D habla muy bien del jugador portugués sí sí habla muy 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 bien sobre todo en cuatro porque me dices que son en dos y tienes SKDA dices bueno a lo mejor has tenido los dos mejores Bades ahí pero son prácticamente la mitad de todas las jornadas haber jugado una vez ahí vamos a ver si Alfon consigue la primera kill pero lo tenían y spoteado estaban muy buen spot sabíamos que desde la zona de L tienes la zona de los pies prácticamente dominada y es el equipo de For The Win que le empieza atacando recordamos que es quien ha elegido también el mapa siempre se suele poner un jugador de For The Win en esta zona de tanques flotantes contra el conjunto de veteranos sufrió mucho en el Garrison Buscar y Destruy también se pusheaba mucho el conjunto de veteranos por esa ubicación siempre consiguen cazar a un jugador de For The Win en ese tanque flotante y de momento el que acaban de cazar es a Druz con un headshot de Alexis que también acaba con la vía de Alfon situación de dos para cuatro desfavorable para Melias Trace For The Win que tiene la ocasión para ponerse por delante en el marcador plantando ya el explosivo y sabe que consigue la kill Alexis sabe que tenía la zona de L sabe que tiene que plantar la gente que es perfecta va a acabar con la vida de 15 es una doble para conjunto de Amelia Zappi la tercera Zappi que va volando Zappi que podría cerrar esto se va otra vez a enfrentar al rey va a ser un Bolt contra Stirpe los dos que lo estábamos viendo antes lo estábamos comparando cero kills ahora para el señor Stirpe y Bolt que tiene que pensárselo con mucha cabeza de momento buscando los Bolt que sigue aguantando la bomba de explosivo y no va a tener tiempo a plantar Stirpe inteligente pero la ronda tiene nombre la ronda tiene cara y es la cara de Zappi que bien lo ha hecho que guapo es que bueno es lo que hace aquí lo había hecho francamente bien conseguía visualizar a Kids le dejaba tocado tiraba las entes y dice bon voyage acababa con su vida y por lo tanto sabían ya donde estaba el explosivo dropeado es que está triple de Zappi ha sido increíble la verdad Don ese momento en el que Zappi recibe balas y deja de plantar el explosivo ahí hacía falta que hubiera un compañero suyo intentando cubrirle o permitiéndole plantar porque al final habías conseguido esas dos primeras kills habías conseguido poner a Kids con el explosivo en esa bomba de Bravo y no has sido capaz de plantarla el problema que veo ahí es que el spot que hay en la zona de él en este caso si no te pusheas no consigues quitarlo de ahí y eso también le puede poner una desventaja es el problema de no tener humos en este Garrison que ya lo he comentado más de una vez que sin humos pues evidentemente es mucho más fácil defender este mapa tienen que volver correcto yo creo que deberían volver los snipers no sé los snipers me da un poquito más igual pero yo creo que un BD sin sniper no es un BD no es lo mismo no es lo mismo Daniel no es lo mismo y te lo digo yo no es lo mismo y te lo dice cualquier persona y vamos a ir a la segunda ronda no nos vayamos de florituras una segunda ronda la que siguen los cuatro integrantes con vida de cada uno de los equipos Alexis que había conseguido antes la primera sangre y estamos viendo para ver si consigue en esta ronda también la primera sangre y el conjunto de Amelia que se lo está tomando con mucha calma la zona de dobles no quieren avanzar están espoteando y esperando sobre todo para ganar toda la información y cuidado la posición de Kid Zappi que vuelve otra vez a abrir la lata que como está jugando Zappi 4-1 en el marcador personal del jugador de Amelia y ya se está reposicionando el conjunto de Ford 25 segundos para que Amelia estés intentando plantar el explosivo tiene que salir Zappi a poner el pechito a acabar con la vida de Kidz también a punto ha estado de clavarle incluso la Sentex al jugador de Ford de Win y a clavársela y vamos de locos se cae el estadio aún así Alfon consigue hacer el planta ahora mismo espoteado se quedaba prácticamente sin opciones Sani que va a acabar cayendo Stirpe que se lleva a la ronda y Amelia Stirpe que consigue sumar ese número 2 en el marcador cuando vemos la kill importantísima fíjate la distancia con la que ha acabado con la vida de Voltrix muy bien Drumz que estuvo muy acertado en el último partido de la fase regular y parece que hoy pues también está bastante bien Drumz bueno el arca siempre siempre es muy bueno lo vimos al principio con Sniper con el AR tampoco tampoco se queda atrás y es otra vez una jugada que creo que otra ronda del señor Zappi 5-2 en el marcador y lo estábamos viendo y vamos a ver ahora qué tal le funciona esta ronda de ataque al equipo de Ford de Win que necesitan una ofensiva y necesitan cambiar la técnica porque de momento 0-2 a favor de Amelia tiene un jugador escondido que es Alfon en la zona de ratas no sé si lo si se lo huele el conjunto de Ford de Win pero aquí Alfon puede tener la clave cuando baje el jugador de Ford de Win a intentar hacer el plante en el objetivo de Bravo Alfon podría tener la clave del partido quedan mucho tiempo aún está muy agresivo Alfon por eso ahí puede caer muy rápido claro ahí si saben de su ubicación y encima se estaba espoteando va a acabar cayendo a manos de gol y aparte tenía el barril aún que no le ven explotador era muy fácil acabar con subido con un par de balas y la explosión o se le pueden colar por ratas y acabar con subido de momento tiene que intentar sobrellevar la ronda Amelia es con un integrante menos ha caído Alfon y también ha caído Drums quedan tres integrantes con vida para el conjunto de Ford de Win y Wolf tiene que intentar protegerse en la zona de telecomunicaciones ante dos jugadores que le venían del conjunto de Amelia y fíjate la rotación que listos que bien que bien le acaban de hacer porque el conjunto de Amelia ha salido prácticamente a morder y ahora tienen el control perfecto del spawn Craniel Sani que tiene la posición más clave que es la zona de almacén y Sani que tiene que cruzar por algún lado ahí está va a ser imposible es que la posición de Sani era fundamental para esta rotación muy inteligente ahora Ford de Win muy bueno el callout imagino de Sani de decir rotamos ahora en el momento adecuado yo creo que ha sido más de Vols porque era el jugador que había visto a los dos jugadores en la zona de telecomunicaciones pusiados bueno no sé quién habrá dado el callout yo diría que ha sido de Vols simplemente porque le estaba atradando contra los dos los ha escuchado sabe que se le acaba encorgado ya ha escuchado al otro y ha dicho gente rotemos porque vienen comiendo cuarta ronda de momento pero en definitiva buen callout bueno muy buen callout claro quien lo haya dicho lo habrá dicho seguramente el portugués seguro el callout ha sido o no porque también hablan o sea utilizan muchas palabras inglesas el conjunto de Ford de Win para para comunicarse y fíjate la primera kill es del capitán acabando con la vida de Alfons situación de 4 para 3 favorable al conjunto portugués para intentar poner el empate 2 en el marcador se ha avanzado muy rápido Amelias 3 se colocaba con ese 2-0 que le daba algo de tranquilidad pero ahora mismo la situación no es favorable para ellos porque pierden a otro integrante pierden a Zapia en manos de Bolt el problema es que habían perdido el explosivo ahí entonces Zapia ahí se ha tenido que exponer pero es la primera jugada que hacían de forma tan agresiva al conjunto a Amelia en ataque otra vez Alfons descolocado 0-4 para el jugador madrileño Alfons que ahí yo creo que se ha venido un poco arriba porque ha tenido que vender a sus compañeros y encima a Stierpe Saintex que le ha espoteado saben que se encuentra por la zona tiene que ir con mucha calma de momento tiene que retroceder pensar pero 25 segundos Clannier le queda poco tiempo necesita una kill para abrir el marcador en cuanto a hombres con vida se refiere y están Kidd y Alexis aquí con una posición muy buena para subir la bomba de Bravo pero espérate porque llega Drunz con la Kriz acabando con la vida de Kidd se cuela la zona de pasarela tienen que intentarlo ya se tumba para abajo pero Sani que acaba pucheando la zona de satélite le acaba consiguiendo la kill y es ronda para Ford que pone el empate a dos otra vez yo creo que vuelve a ser un error a lo mejor de posicionamiento fíjate aquí la kill de Zappi bueno era muy complicado salir de la zona yo creo que también ha forzado mucho la maquinaria podría haber vuelto por la zona trasera pero ha querido forzar por la zona central también para ganar información porque cuando te disparan pues dices pues sé de donde me disparan pero te has arriesgado mucho y evidentemente con una Kri con una XM4 te pueden explotar como hemos visto 2 a 2 el partido que se reinicia y estamos viendo a un Bols volando otra vez si el partido vuelve un poco como al inicio no vuelve las tablas en el marcador pero las sensaciones son mejores para Ford de Win si si yo creo que mejor después de estas dos rondas y bueno yo creo que de verdad Alphone esta vez va a jugar un poco más atrás y va a conseguir la primera kill que la necesitaba y se nota mucho cuando el equipo de Amelia comienzan a jugar atrás porque las kills comienzan a volar solo queda el capitán de Portugal solo queda el capitán del equipo de Ford de Win que va a ser Zappi quien si no para cerrar esta ronda una ronda más para Amelia es difícil atacar en este mapa de Garrison es difícil cuando no tiene sumos y depende de conseguir esa primera kill y aquí la primera kill la ha conseguido Alphone al igual que Zappi que conseguía esta y posteriormente conseguiría otra más otra kill más aquí acabando con el capitán con Sani directamente con este jump shot tremendo para acabar con la vida del último integrante de Ford de Win y darle el 3-2 al conjunto de Amelia Straits por fin consigue la kill Alphone ya no hay ningún jugador con ese rosco en el marcador hay algún 07 que se ha marcado alguien en todo el espíritu ¿no? yo no lo sé yo ahora mismo no lo sé hubo uno que iba 086 seguro y lo salvó 09 no 06 bueno puede ser ahora mismo no me acuerdo 09 es de locos recuerdo un 08 09 08 es de locos vemos a la cámara de Zappi buscando algo de información telecomunicaciones que puede avanzar alguno pero en los jugadores de Ford de Win que son bastante más pasivos en los BID explícate dónde están los 3 jugadores esperando en la zona de Tóxico en este caso como lo estaban nombrando el conjunto de Ford de Win nosotros que lo llamamos luces por la luz que acaba iluminando esa entrada ya lo estamos viendo y el conjunto de Ford de Win que se vuelen evidentemente la ofensiva bravo sí 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 de momento tanteando un poco el terreno Zappi que no ve nada Zappi que dice uff no se están spoteando y es porque están los 3 ahí escondidos tentando al conjunto de Amelia Strix para plantar el explosivo no hay nadie en L y asomar de un momento a otro es que ah ya es el spot de Alexis ya me es el spot de Alexis lo hemos visto más de una vez al menos en 2K ha salido más adelante ahí está ahí está la kill de Alexis el spot que lo he visto hasta el fin de semana de 2K qué asco de spot ya te lo digo no se lo esperaba ni se va a llevar la kill vaya spot más clave tienen que comer si o si luces la kill y la ronda tienen que ir a comer Stilpe consigue la primera último push por parte de Amelia Strix para intentar anotar esta sexta ronda acaba cayendo otro jugador se va a quedar Stilpe y Drum solo Stilpe consigue la kill pero acaba siendo atrayado por Sani 1 para 2 Drum que no puede acabar con el primer jugador 3 segundos va a ser ronda para los portugueses ronda para For The Win esta ronda la han jugado muy bien diciendo cedemos terreno como si no estuviéramos aquí qué asco de spot ya Alexis conseguía la kill a través de bueno ha conseguido la triple ¿no Alexis? o sigue la primera y la otra sí creo que ha conseguido la triple ahí está cerraba contra Drum sacaba aquí pistolita en mano pero qué asco de spot de verdad este spot lo he llegado a ver este fin de semana pensaba que era un hack cuando lo vi el clip porque digo no está viendo nada pero claro es un spot que ahora entendía porque normalmente si no hay nadie en L Craniel es que estás dejando la cobertura perfecta para que se cuelen y tomen información pero es que claro si Alexis está ahí los dos jugadores restantes eran para apoyar a Alexis y decir no no dejar que venga a plantar que normalmente van a plantar detrás esperando a un jugador en L y en el caso de que quieran pushear que es lo que han intentado hacer se han llevado estirpe puede estar en la misma posición en la que estaba Alexis para intentar devolverle la jugada cuidado con esto porque estirpe también se lo sabe estirpe está en la misma posición pero esta vez supongo que for the win o se lo huele aunque hay un jugador en la zona de L que es Alfon que está engañando el problema está en que cuando tú bajas a plantar el explosivo tienes la bomba delante y el salto detrás no puedes escapar de esa ubicación que sería el spot de la muerte lo llamaremos si más o menos podría ser el spot definitivo y se lo está oliendo Keith que quiere colarse de momento no ha buscado información sabe que hay un jugador en la zona de L pero Keith está con el explosivo tiene que retorcer en este caso a Droom no ha visto a nadie sabe que se puede colar a algún jugador lo acaba de ver bien el prefire hecho también por parte de Droom porque si no estaba muerto es que fíjate está cubriendo todas las zonas en las que puedes ver a estirpe que intentaba impactar en Keith sobrevive y se la va a acabar llevando desde el spot de la muerte muy bien estirpe ahora mismo Sani consigue recoger el explosivo 18 segundos y claro ahora que hace Sani ahora que hace Sani ahora tiene que plantar de pie va a salir a por estirpe y esto es lo que tienes que hacer cuando te sucede esto racho de 5 para Alexis el más listo de la clase y ahora tiene problemas porque se queda solo Zappi se queda solo Zappi tiene que espotearlo se ha visto el primero debería acabar con su vida ahí está Alexis que ha cabido cuidado porque Zappi ya lo estábamos viendo 9-5 para el marcador lo tiene espoteado se va a quedar muy tocado 18 de vida tiene tiempo en contra pero aún tiene tiempo para volver otra vez a pensar cuidado con el Zac Efron de esta competición porque se pone a bailar a lo One Direction también como está jugando Zappi dando la vuelta 15 segundos pero que se la está liando es Bols el duelo directo entre los dos buenos se está esperando cualquier defus se da media vuelta esto prácticamente parece el comedor que podría ponerse a bailar y va a ser Bols quien baile la ronda la cierra el dios de este B&D 4-3 en el marcador pero otra vez el conjunto de For The Win demuestra que si sabe jugar con el spot sabe jugar también contra el spot que Zappi ha intentado aquí en estos tramos finales ganar en un duelo mano a mano en la jungla contra el rey de la jungla contra el león de Bols y evidentemente en Garrison busca destruir intentar ganarle a Bols en un uno contra uno como va plantada es prácticamente tarea imposible For The Win se pone por delante en el marcador por primera vez en todo el encuentro y esto es debido a que claro si tú si tú aplicas una estrategia es porque también sabes cómo contrarrestarla y aquí el counter de la estrategia es plantar de pie y rushear a ese jugador cuidado con Keith porque acaba de ver al primero pero Alphonse estaba muy agresivo las entes que de poco no le ha enganchado la cabeza le ha peinado a Keith vamos le ha hecho el cortecito CR7 y me van a hacer el miembro Alexis que ha conseguido una kill esta vez no lleva racha de 5 porque era Zappi pero se le acaba de devolver de un que tenía espoteado un jugador más avanzado en la zona de este tanque volador es un 3 para 3 que no, Daniel 3 para 3 ahora mismo con Alphonse portando el explosivo a la espalda el jugador que estamos viendo en pantalla intentando entrar en la zona de Bravo mirando siempre a la zona de luces y es que aquí está Boltz con su XM4 en la zona de luces podría llegar la rotación por parte del conjunto de Amelia Straits y quien tiene la clave es Sunny que es el encargado de evitar que avancen hacia esa zona de satélite y plantar el explosivo en el site de Alfa veremos avanzan por el medio Alexis que tiene que retrasar su posición 27 segundos están haciendo ya el plante lo está haciendo Alphonse espotean a Alexis que se tiene que echar para atrás y consiguen plantar el explosivo Sunny que tiene que volver otra vez a buscar el spot y el explosivo que está plantado a favor del conjunto de Amelia pero son dos jugadores menos en este caso para el conjunto entero Alphonse que tiene que aguantar debajo en la zona de ratas sabe que hay un jugador por la zona acaba de ver el primero cuidado porque no sabía que había un segundo le intenta espotear va a ser complicado intentaba recargar pero va a ser Drums que acaba con la B de Sunny también Bolls ha caído solo queda Alexis sabe exactamente donde se encuentra el otro jugador también tiene que comérselo de momento Drums que le está bailando unas sardanas porque se va a llevar la ronda Amelia 4 a 4 igualdad máxima Craniel parece ser un B y D de onceava ronda con lo rápido que ha sido el B y D de los cuartos de final primeros que hemos tenido del partido anterior y este que está siendo larguísimo y tiene pinta de que vamos a ir a la undécima ronda y FordeWin aparte creo que es el equipo que más lento plantea siempre los B y D sí muchas veces espera hasta el último momento para pisar el acelerador y comer las zonas que no le dé tiempo a reaccionar al equipo contrario los B y D de Amelia a lo mejor son más agresivos pero es que FordeWin es muy pasivo vamos a ver cómo plantea este momento fíjate están atacando Bolls desde la zona de basura de atrás localiza Stilpe y hace hitmarker lanza también las Entex Alexis acababa con la vida de Stilpe no podía acabar con nadie finalmente Bolls y ahora sí mira ahora están pucheando a la zona central pero han conseguido la kill pero todos quietos sí no es un equipo que va poco a poco ganando zonas sí quiere ir con calma buena Kidd ahora desde la zona central cuidado porque va a ser un 2 para 4 momento de dar la vuelta otra vez a la tortilla Amelia que tiene que hacer algo sí o sí y Kidd que retrocede cuidado un jugador en la zona de ratos Alfon que se va para la zona de tóxicos no lo ha visto nadie Zappi que ya lo tienen más o menos espoteado tiene que intentar adentrarse ya saben exactamente dónde se encuentra no va a poder acabar con su vida y el explosivo que está siendo plantado Craniel es un 4 para 2 tiene que hacer prácticamente la machada del conjunto de Amelia va a tener complicado Alfon que arriesgaba muchísimo porque había escuchado a Kidd y cae todo el equipo del conjunto de Amelia que ve cómo se pone 5-4 a favor de los portugueses este mapa y que están a una sola ronda de poner el empate en el marcador general recordemos que el punto caliente se lo ha llevado los lobos de Amelia pero este buscar y destruir que está a nada de llevárselo huele a decimoprimera ronda huele a decimoprimera ronda Craniel huele o no huele 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 es que me he quitado las pambas no que es broma que es broma hombre huele huele a onceava ronda y es que es el conjunto de FordWin que sigue planteando estas ofensivas pero lentas pero efectivas que es lo importante hombre es lo que te decía lo plantea lento pero le acaba dando resultados y encima ahora tienen una ronda de defensa que es lo más sencillo para poder cerrar el mapa si no lo cierran aquí podrían tener problemas confía porque el equipo de FordWin de momento ha tomado la delantera durante todo el partido y podría cerrarlo aquí con un 6 a 4 y nuestra realización que se está volviendo loco no sabe si va a ser un 1-1 o un 2-0 y nosotros tampoco lo sabemos Alexis que está buscando el spot de la zona uy el timing que ha sido malísimo para Alexis lo tiene spotado intenta hacerle wallbang ya sabe exactamente dónde se encuentra tiene que retroceder de nuevo el equipo de FordWin sí FordWin de momento con tres jugadores destinados en la zona de alfa pues sí según en la jugada magistral de Amelias 3 y alfa un poco a poco con el explosivo a la espalda de nuevo intentando limpiar todas las zonas explotando el barril pero Adrumpf consigue la kill de Sani dándole la ventaja numérica al conjunto de los lobos de Amelias 3 el conjunto italiano que ahora mismo acaba de ver cómo Kitz está en la zona de Ander y consigue la kill de Alfa aunque es una doble por parte del conjunto de Amelias 3 onceava ronda que no te voy a decir más porque solo queda un jugador en este caso Tappi que está esperando por donde pueda avanzar es un 3 para 1 y Alexis que vamos que tiene que hacerse la de CR7 yo me lo guiso yo me lo como pero va a ser imposible se va a cerrar la ronda nos vamos onceava cuando yo digo algo Craniel por desgracia se cumple porque ahora sí nos vamos a ir esta once donde el conjunto de Amelias podría plantar el 2 a 0 el conjunto de Forde Winner 1 a 1 Don el pitoniso lo estaba diciendo el pitodón el pitodón el pitodón onceava lo estamos oliendo décimo primera ronda que va a disputarse de un momento a otro onceava está bien dicho y tiene que atacar el conjunto de Amelias 3 es mejor décimo primera onceava décimo primera ronda que lo estamos viendo ya el conjunto de Amelias que le toca atacar un décimo es mejor en verdad sí pero no sé por qué digo onceava creo que está mal dicho pero lo llevo diciendo toda mi vida nos vamos ahora sí a la décimo primera ronda Alfons que se intentaba colar Keith que creo que ha recibido el fake del sonido al menos saltando Alfons ya está sumando al menos terreno el conjunto de Amelias que tiene que conseguir la primera kill Alfons el mentalista jugando con la mente de los jugadores de Forde Winner hay dos jugadores en la zona de ratas veremos si el conjunto de Amelias 3 puede elaborar una jugada que no termine saliéndole mal con esos dos jugadores que intentan darle la sorpresa pero siguen los ocho jugadores con vida de momento a falta de cuarenta segundos para plantar el explosivo para el conjunto de Amelias 3 Alexis con la R en mano tiene que aguantar evidentemente cualquiera de los jugadores que quieran avanzar pero mientras tanto el conjunto de Amelias que se está marcando Forde Winner avanzando pero poco a poco no tienen prisa pero ahora sí el tiempo que está en contra treinta segundas lo acaba de ver Vols que consigue la primera cuidado porque es muy importante Vols que consigue la segunda pero que está venciendo entrando de uno en uno el conjunto de Amelias que está perdiendo prácticamente todo solo que se queda Drunz desde la larga no va a poder plantar va a ser prácticamente imposible porque se lo va a llevar Forde Winner es el uno a uno este va a ser el uno a uno Drunz que localizaba al jugador no podía acabar con su vida y después de este partido larguísimo se lo va a acabar llevando el conjunto portugués sonríe Sani sonríe el equipo de Forde Winner que después de pelearlo muchísimo ha tenido que llegar la undécima ronda para saber el resultado de este Buscar y Destruir y finalmente pues victoria para Forde Winner y empate en el marcador general de nuevo undécima ronda que llegamos en este B&D para cerrar finalmente el conjunto de Forde Winner Amelia me recuerda a mí en el modo liga llegar a la undécima ronda para perderla siempre ahí es increíble me recuerda muchísimo a mí bueno a mí a Uri a Guillem a todo el mundo que jugamos prácticamente los B&D pero ahí está uno a uno cuarto mapa asegurado vamos a tener el checkmate sí o sí vamos a tener aún ese punto caliente de más y ahora nos tenemos que ir al control y te voy a decir una cosa el B&D sigue siendo muy buen modo para el conjunto de Forde Winner en el caso del quinto mapa yo creo que Forde Winner tiene la delantera era la elección diría de Forde Winner este mapa de de buscar y destruir así que han conseguido ganarlo y aún así Amelia Streece lo ha conseguido pelear era una buena baza de Forde Winner y a punto en estado de perderla y en el control diría que el conjunto de Amelia Streece podría llegar a ser superior entonces es un mapa muy importante para los portugueses haber conseguido aquí el empate a uno sí o sí vas a tener ese cuarto mapa ese hardpoint que también es elección tuya entonces bueno ahora es cuando realmente lo tiene mejor Forde Winner para conseguir la victoria si ganas el control vas a tener esos tres mapas seguidos en los que te deberías sentir cómodo el mapa de control de este partido era 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 vamos a ver los stats de este no el control era era right y checkmate ese punto caliente el cuarto el punto caliente ahí está vamos subiendo las estadísticas Tapi contra Alexis creo que un KD creo que bastante sobrado en este caso Alexis los mismos mapas no tiene sus mejores puntuaciones Zapi para lo que nos tiene acostumbrados sí me sorprende este control en el mapa de raid la verdad para para Meleas 3 sé que no lo han entrenado prácticamente nada y el conjunto de Forde Win sí que lo ha podido entrenar más entonces bueno sí pero es verdad que el conjunto de Forde Win hemos visto controles en raid bastante malos sí bueno algunos lo han ganado creo diría que contra Paragon ganaron el control de raid pero el resto el resto de el otro lo perdieron el otro lo perdieron y creo que fue un 3-0 el otro así que supongo que tendrán sus motivos el conjunto de Amelia en la hora de escoger este mapa Zappi que es uno de los mejores jugadores del conjunto Amelia's 3 tiene un KDE muy malo en este mapa de control muchos objetivos eso sí pero tampoco te diría Amelia cuántos controles ha jugado y cuándo porque si los ha jugado al principio de temporada yo creo que no hacen justicia los KDE es un mapa que no han tocado mucho al menos en la fase regular seguramente han tocado más porque es la elección no sé cómo habrán sido los baneos como tal de los mapas que les han quitado pero si han elegido raid será por algo nos vamos a este control y nos vamos a raid vamos a ver quién toma la delantera en ese 1-1 en el marcador y mientras tanto vemos la primera aquí al menos en pantalla a favor de Kidd pero ya está sumando el conjunto de For The Win al menos todas las vidas posibles sí de momento 26 a 28 dos vidas por encima para el conjunto de For The Win Amelia's 3 que está atacando Amelia's 3 que podría intentar sumar una porción en esta zona de Bravo llega a la triple por parte de For The Win acabando con uno de sus propios jugadores ahora sí que es triple acabando con la vida de Alfon y son problemas para Amelia's 3 que ya ve como las vidas poco a poco empiezan a disiparse a su favor 22 vidas para Amelia's 3 25 para For The Win entran a la zona de Bravo y empiezan a sumar la primera porción que podría ser para Amelia's 3 en la zona de Z Zapi consigue una kill importantísima y Druz aquí a lo suyo aguantando y sumando porciones en la zona de Bravo intentaba hacer esta con Alfon pero va a ser espoteado Alfon el primero intenta sumar también desde la zona de agua Stipe que viene también para la ayuda Kidd que ya ha caído hay un jugador en la zona de básquet y lo huelen Zapi que quiere acabar con el primero también acaba con el segundo el golpe directamente a la nuca acaba con el jugador solo queda un jugador en la zona de básquet por parte del conjunto de For The Win y la zona de Bravo que la han tomado en la mayoría fíjate tres jugadores puseando a la zona de cocina el conjunto de For The Win que se tiene que hacer fuerte en la zona de Alfa sí, sí está Alexis ahora mismo aguantando con esa AR a que nadie puse por la zona de jungla pero no va a ser un jugador sino que van a ser hasta tres jugadores localizan a Sani Sani que también consigue un kill igual que le hacía a Voltrix y mientras Drums puchando por la zona central acaba de localizar al capitán de For The Win acaba de localizar a Sani que conseguía una kill pero era atreviado rápidamente por los jugadores de For The Win no le salía nada bien esto al conjunto de Amelia Strait y encima un Kitz que estaba escondido en la zona de arte como si fuera un cuadro colgado en la galería conseguía una kill importantísima también para los suyos y le permitía controlar esta zona de arte posición importante por parte de Vols esperando en la zona de P5 lo va a conseguir Kitz que de momento siga aguantando en la zona de arte que está haciendo un verdadero destrozo porque no solo está presionando sino que está haciendo que el respawn sea en la zona de apartamentos y eso le complica muchísimo el avance en la ofensiva y esto debería acabarse por vidas porque la diferencia es de 7 vidas y no estoy viendo para nada el conjunto de Amelia matar a nadie ahí está la doble en la zona de Z puseando todo el conjunto de P4 jugando por vidas racha de 5 para Voltrix para Vol que consigue una más y lleva racha de 6 y ahora mismo estos son los momentos en los que me preocupa de Amelia Strait estos bajones que pueden llegar a afectarle mentalmente al conjunto de Amelia Strait cuando quedan solo 26 segundos no le quedan más reapariciones doble por parte del conjunto de For The Win doble de Sunny y esto va a terminar aquí la verdad yo si fuese Amelia incluso me escondería para intentar perder menos vidas aunque van a intentar rascar algunas más Alfon que se quiere correr por la zona de medio Sunny que consigue la primera se lo está comiendo en la zona de dinero tiene que acabar con su vida lo va a conseguir Zappi al menos van a conseguir dos kills pero acaban también con la vida de esos dos jugadores solo se queda Zappi va a ser primera ronda para el conjunto de For The Win con una kill más que se va a llevar Zappi pero la diferencia de vidas que creo que eran de 10 así que de 9 For The Win que empieza muy bien el control defendiendo y mira que esta ofensiva que habían conseguido la zona de Bravo asustaba mucho les ha salido mal el pusheo por jungla ya estaban por detrás en kills pusheaban tres jugadores del conjunto de Amelia Strait y morían los cuatro jugadores moría Drum por la zona central morían tres jugadores también en la zona de jungla morían los cuatro jugadores solo perdía diría un integrante For The Win y era un 4 por 1 que aparte de tener esa ventaja que ya tenía de por sí For The Win ha conseguido aumentar la racha de For The Win y darle el 1-0 en defensa veremos que tal se le da a los portugueses ahora el ataque vamos a ver que plantean ahora que lo estamos viendo ya con todo el conjunto avanzando Alexis que se lleva la kill y Zappi que está fuera de combate no hay ningún jugador y esto va a ser un stack al menos de dos personas incluso tres va a atrevería Alfon que viene por la zona central la zona de doble sabe que hay un jugador por la zona trasera pegaba una bala sin querer pero Drum acabando también con la vida de Alexis esta vez la posición adelantada es para uno de los jugadores de Amelia el punto de Bravo que ha conseguido el primer tercio y mientras siga sumando el conjunto de For The Win le da igual que esté pusheado un jugador en arde Alfon que le daba el calado de que había un jugador en la zona del love consigue a Zappi acabar con su vida pero Alexis consigue tradearle rápidamente son problemas para Amelia's 3 porque no está pudiendo defender la ofensiva de For The Win llega a estirpe para acabar con la vida de Vols podría ser demasiado tarde sigue puntuando For The Win en la zona de Bravo que está a punto de conseguir la tercera porción Zappi consigue la kill no puede con la doble Vols que acaba con su vida finalmente la Zappi que acaba con la vida de Zappi Bravo puntuado y esa ofensiva que se esperaba es que la clara ha sido que Amelia's 3 ha destinado a tres jugadores en la zona de Apureza ese temor a la ofensiva de Rotonda y la han hecho en la zona de Bravo han acabado muy rápido demasiado diría para mis gustos con el jugador que estaba defendiendo en la zona de Bravo y ha entrado a placer For The Win For The Win está jugando muy bien encima tiene el control en la zona de Alpha tienen que recuperar otra vez posiciones habían dos jugadores un jugador sumando esta vez Stag van a conseguir el primer tercio y es que aún les quedan dos minutos por delante la diferencia es bastante clara por parte del conjunto de For The Win cuidado porque se le está complicando las cosas estamos viendo For The Win que ganó este mapa estamos viendo For The Win que sabe lo que tiene que hacer y que sabe que los playoff son más importantes que toda la jornada regular tienen que demostrar otra vez Zappi colado en la zona de Z consigue la kill acompañado a Alpha también un jugador en la zona de Orbez acaba de ver Zappi que tiene que recoltarse que no me ha salido la palabra de la piedra tiene que retroceder el conjunto de For The Win dando la vuelta ahora sí un poco de calma en el partido un poquito de calma un poquito de tranquilidad y es que tienen cuatro kids por delante Amelias 3 es cierto ha habido un momento en que For The Win tenía el subidón han conseguido la zona de Bravo y la primera porción de la zona de Alpha pero ahora tienen que intentar jugar un poquito más calmado y es que Skirpe está racha de 5 sigue matando el conjunto de Amelias 3 Skirpe que sigue matando doble por parte de For The Win y espérate porque están entrando a la zona de Alpha y no hay nadie se mete para adentro Alexis saben que hay un jugador de Amelias 3 en la zona de Arte luchando ahora mismo Kids con él consigue acabar Alpha con su vida pero Ball se está defendiendo con garras y dientes esta zona de jungla está posible entrada en escaleras mientras sus compañeros se están tomando la zona de Alpha nadie está entrando en la zona de Rotonda está solo Sani chumando está solo Sani ahora mismo puntuando para el conjunto de For The Win mientras sus compañeros le están custodiando y le están protegiendo y ahora mismo esto pinta muy mal para Amelias 3 debería cerrarlo en el conjunto de For The Win las vidas que se están restando para el conjunto de Amelias otra vez por detrás la ofensiva de For The Win que es prácticamente perfecta y un jugador sumando vienen todos por la zona central ¿por qué? porque Alexis está en la zona de toallas tienen que entrar a la desesperada consiguen acabar con la vida de Keith Alexis por la zona trasera quieren cerrar el mapa del equipo de For The Win no quedan muchas vidas se mete Sani se mete también Ball va a ser el stack va a ser la cerrada ronda de ataque para el conjunto de For The Win cero a dos en el marcador pinta un 2 a 1 cuidado porque el conjunto de For The Win podría comenzar a tocar la campana le ha sucedido lo mismo a Amelias 3 que le ha sucedido en la primera ronda había un momento en que parecía que ponían calma que lo tenían controlado y For The Win en un momento les han controlado donde respawneaban y los han encerrado un poco lo parecido que ha sucedido antes con el con el pusho de Amelias 3 por jungla aquí se han conseguido colocar en una buena posición y no les permitían entrar al conjunto de Amelias 3 que ahora es un buen momento y una buena manera de saber cómo están en escucharles y otra vez voy a furgó furgó yo no llego acato, acato, acato hay otro por columnas ahí, el otro columnas, columnas una kill ya está, ya está calma, cálma, deróname no, no, no vamos dentro hay trophy miro yo miro yo la vuelta madre mía aquí te va apuntando desde lejos desde la caída del fondo tienes tú en medio Zappy algo moderna te voy a tener yo no, no dando la vuelta arte ya yo trope 5 quizás das vuelta 2 Me voy a tocar bien, voy a dar vueltas Era Alexis, era Alexis Otro arriba de Artes Una bala literal Le da un tiro Tengo gente en basket Son 3 en A Son 3 en A Cuidado dobles Mirad la espalda al ultimo Ahí no hay dinero Pega a piña, pega a piña Va a posear basket Me tengo yo, carrerilla Joder, está en zig zag Muerto basket Una kill ¿Vale? Podemos ir, chicos Tengo uno en dobles Hay uno por aquí, por zig zag Era Shani, queda otro Tiene que quedar una bala Volvemos en la zona de Bravo La ofensiva del conjunto de Amelia, que parecía que le estaba saliendo bien alfa Y es que ahora, si la zona de Pravorapana cerrar Esta ronda debería ser para Amelia En el caso de que no la líen mucho Porque de momento tienen ventaja por delante Eso sí, por diferencia de vidas ya sabemos Que de equipo que va a defender Si o si va a ser for the win Porque creo que tiene más de 10 kills En diferencia en las dos rondas anteriores Y tendría que hacer un final de mapa espectacular Muy bien tendrían que hacer la Amelia En las siguientes dos rondas Sani que acaba con el primero No puede con el segundo Amelia 3 que conseguía Un poquito de Bravo, un poquito de Alpha Un poquito de Bravo, un poquito de Alpha Veíamos como Alfon Intentaba poner también un poquito de De calma y de orden, ¿no? Dentro de la comunicación de sus compañeros Y ahora solo les queda la porción de Alpha 13 vidas para for the win 11 para Amelia 3 Pero solo una porción Que le separa al conjunto de Amelia 3 De ese 1-2 en el marcador Al tercero del conjunto de for the win Y quién sino que Alfon Consiguiendo una kill A punto de conseguir la doble Con la diamante Y consigue otra kill más importantísimo Alfon Para el resurgir de los lobos de Amelia 3 Que van a conseguir el 1-2 en el marcador Consiguiendo una ronda Una tercera ronda Para sus intereses Que sí que hemos visto Una Amelia 3 Mucho más organizado Que buena jugada, ¿eh? Alfon Sí, sí, ahora sí que hemos visto Una ofensiva bien hecha Pero la jugada de Alfon Es esencial Porque consigue las 3 kills Y eso del respawn Pues lo ganan por completo Solo quedaba al AC Y si te fijas acaba aquí con Sunny Y con la diamante Y ha estado a punto De acabar también con la veda del AC Muy buena ronda por parte Del conjunto de Amelia Que aún quiere resistir En este control Y quiere irse con esa ventaja Al número Pero es el conjunto de for the win Que le toca atacar Y lo que hemos visto Antes de ataque La verdad es que era muy poderoso Vamos a ver por qué De momento Destinan 2 jugadores A Amelia 3 En la zona central Veremos que decide hacer for the win Alexis que se colaba por arte Conseguía la kill En la zona central Es una doble para for the win Que ya empieza a sumar En la zona de alfa Drum desde la zona de dobles No consigue visualizar Ningún jugador del for the win Pero siguen sumando La primera porción Que ya va a ser Para el conjunto portugués Se mete Alfon para adentro Va a acabar cayendo Una doble para for the win Van a tomar la zona de alfa A menos que Amelia 3 Consiga contestarlo Y lo van a hacer De una manera Muy rápida 23 a 29 vidas Solo ha muerto un jugador De for the win Y espérate Porque acaba de caer otro estipio Que consigue adueñarse De la zona de sacos Pero Kitz mientras haciendo Una auténtica carnicería En la zona de piscina Doble para Amelia 3 Para calmar un poco La situación Pero alfa ya está tomando Y le quedan 2 minutos aún Y 15 segundos Y hay vidas por diferencia De momento el conjunto De for the win Que vuelve a limpiar Alexis que la está liando Pero a placer Se ha nicolado En la zona trasera K74U en la mano Y sigue avanzando A Stilpe que consigue acabar Con un jugador Pero sabe que hay 2 jugadores En la zona de cheningo Salía el primero Pues que contestaba A Stilpe que le va a poder acabar Con su vida Haciendo todo el tiempo posible La diferencia de vidas Que comienzan a denotarse 2 kills que consigue nuevo El conjunto de for the win Está muy lejos Pero de nuevo Alexis Está en una posición avanzada No tienen información de él Y esto es un problema Para el conjunto de Amelia Son muchas kills de ventaja Que tiene for the win Que ahora debería intentar Jugar un poquito más calmado Casi 10 eh Es cierto que tienen que tomar Toda la zona de Bravo Pero lo que no pueden permitir Es esto Que suceda la triple De Amelia's 3 Para intentar recortar Un poco esa diferencia En cuanto a vidas Se refiere 11 a 19 For the win Que tiene un pasito más Pero tiene que estar para dentro A Alexis que no puede acabar Con la vida de Drunk Es una kill por kill Porque llega la doble también Por parte de for the win Espérate porque llega otra más Sani con la centex Acabando con la vida de Drunk Zabi que acaba con bol Sani ahora mismo Se pone a disputar La zona de Bravo Y nadie se lo está peleando Se va a meter en la esquinita Lo caza Alfon Es una doble para Amelia's 3 Que se resiste a perder Este mapa de control Queda mucho tiempo Y sigue sumando ahora for the win Pero esto va a acabar con vidas seguramente Porque for the win Está acabando con prácticamente todo Se stirpe que consigue contestar Pero son 5 vidas restantes Solo una reparación Para el primero Que muera del conjunto de Amelia Y el conjunto de for the win Lo saben Hay una diferencia clara en vidas Tienen que hacer prácticamente la locura El conjunto de Amelia Si quieren llevarse esto Alfon de momento consigue la primera Sigue restando La diferencia de vidas Que sigue siendo favorable Al conjunto de for the win Pero Alfon que quiere seguir recortando Ahora son 6 de vida Va a ser menos Son 3 con vida Alfon consigue la tercera Tiene que salir corriendo Un jugador en la zona de piscina Quiere irse de natación Alfon que sigue bailando Luke acaba con el siguiente Es un 3 a 9 Son 3 jugadores con vida Lo siguen aguantando con todo Kilka acaba con la vida de Zabi Se van a quedar solo 2 Vamos a tener cuarto Pero vamos a tenerlo a favor Del conjunto de for the win Cuidado con los portugueses Que se pueden correr Las semifinales Vamos a tener asegurado cuarto mapa Como tú dices Don Incluso un quinto Si se lo acaba Si se lo acaba llevando El conjunto de Amelia Straits Vemos los rostros Del conjunto de los lobos Con cara de decepción Y for the win Que se va a tener que ir Al cuarto mapa A ese punto caliente En checkmate Que es el mapa Que ellos mismos han elegido Y tienen que cerrarlo ahí Si no quieren irse al BID Evidentemente BID sería loco para los dos BID Miami BID Miami Es que un BID Miami Bueno hace tiempo que no lo vemos En CDL se ve mucho más En CDL Si que se ve mucho más El Miami Incluso en Elite Lo hemos visto incluso más Pero aquí en Master Division Parece ser que es uno de los mapas De los grandes olvidados Cuidado con for the win Porque este control Yo lo recordaba mucho peor Para ellos Si que es verdad que tienen una victoria Bastante amplias No me acuerdo contra quién Pero si que me acuerdo Que tuvo uno Pero también me acuerdo De la anterior Que se llevaron una pintada de cara Ahora bien El conjunto de for the win Ahora mismo Lo que tienen que hacer Es plantear el siguiente Que es Si no me equivoco Garrison De nuevo No Checkmate Perdón Sabía que era uno de los mapas Que siempre se piquean Checkmate Y hemos visto Al conjunto de for the win Sobre todo ahora mismo Me vienen flashbacks De cuando juego contra Paragon Sufrir mucho este mapa Pues lo han piqueado ellos mismos Si 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 No digo que no Seguramente sea uno de los mejores mapas Pero es un mapa sufrido A ver Se que Moscou Lo ha baneado el conjunto De Amelias 3 Porque no lo juegan bien Luego Crossroad Lo baneaba el conjunto For the win Por lo tanto de las opciones Que tenias Hemos tenido el Garrison en el primero Y te quedaba Checkmate Y Raid Y la elección ha sido Checkmate En Raid Punto Caliente No termina de No lo juega mucho realmente For the win Entonces la opción era Este mapa de Checkmate Veremos que tal se les da Vamos a ver que tal se les da el cuarto mapa Vamos a hacer igualmente El repaso de mapas Hasta ahora Recordamos segundo cuarto De final En estos playoffs Del primer split Y estamos viendo Bueno el Garrison que ha sido Control por parte del conjunto de Amelia 250 a 174 Una diferencia que no llega de 100 Pero si que es verdad Que la última La segunda parte La segunda rotación ha sido control de Amelia Y luego a partir del B&D Control de los portugueses Si la verdad es que Ese buscar y destruir Que ganaban En la última ronda El conjunto de Fort de Win Parece que les ha dado Eso en la undécima ronda Les daba alas Les daba esperanza Les daba esa motivación Para jugar un muy buen control Y llegar a este mapa de Checkmate Elección suya Para intentar cerrar el mapa Por 3 a 1 Y mandar para casa Al tercer clasificado De la fase regular Sería sorpresa El equipo que conseguía ganarle El duelo individual Por la tercera posición A un conjunto de Team Dark Pirates Y ganarle De una manera muy contundente Irse para casa Siempre lo decimos Siempre hay sorpresas en los play-offs Y esta podría ser la primera Bueno y sabemos que Fort de Win Aparte es uno de los equipos Que siempre trae sorpresas en los play-offs Y perderíamos todas las predicciones Ahí está Lo perderíamos todos Pero bueno era una predicción Muy complicada Ya lo estamos viendo por el partido Nosotros nos hemos ido Con quien ha acabado tercero Y vamos a ver las estadísticas Ahora va a ser Alfon Quien se compare contra Alexis Que Alexis ha salido Ya un par de veces Si no me equivoco Menos en BID Ha salido ya en control Y bueno Punto Caliente No sé si ha llegado a salir No me acuerdo ahora mismo Pero ahí vemos la diferencia Y vemos quién es objective Y quién no lo es O sea realmente Fort de Win Prácticamente Todos sus partidos Ha jugado este checkmate De Punto Caliente Prácticamente en todo Recordemos que ha habido siete jornadas Seis Seis Bueno tengo feelings de eso De sufrirlo Y lo mismo El partido que no jugó Alexis Me parece que hubo un partido Que no sé si no jugó Alexis O mejor Ese es el que no ha jugado Puede ser Puede ser No Yo diría que igualmente Hardpoints podrían haber jugado 14 También te digo Si es cuarto mapa Hardpoints se pueden haber jugado En la fase regular Que son siete jornadas Que son Puedes jugar dos hardpoints 14 hardpoints Tienes razón Pero igualmente son seis Significa seis jornadas lo han jugado seguro Por eso lo puedes jugarlo No mentira Lo puedes jugar solo una vez No puedes repetir el hardpoint Claro no puedes repetir el mismo mapa Claro 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 Tiene totalmente la lógica Pero sí Pues no tienes razón Lo que te he dicho antes No tienes razón Lo ves que yo no tengo IQ Eh ¿Cuánto tenías tú de IQ? De pequeño Me cago con la duda Un poquito menos O sea no llegaba superdotado ¿Cuánto era? No sé si era 190 190 es exagerado 200 era 200 A partir de 140 eres superdotado Sí te lo han dicho Hombre A partir del 140 ya eres De hecho no sabías cómo iba Sí que sé cómo va Vale De 90 a 100 es la media De 100 a 140 es superior a la media Y a partir de ahí Sube y sigue Sé que me quedé quizás A 10 puntos de superdotado 15 o algo así Joder Me lo hice de pequeño eh ¿La has perdido todo o qué? Es posible Porque Ay que graniel Es posible Es que Somos Somos unos incomprendidos No 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 Bueno No pasa nada chicos Tranquilos Tranquilos Seguiré comentando Para esto no necesito IQ ¿Cómo que no? ¿Hola? Que me insulto más grande A los comentaristas Que no hombre no que es broma Es como quien dice Digo que yo no necesito IQ Para esto La típica pregunta Que se nos suele hacer A los comentaristas ¿No? Que es Tú Casteas porque no has sido Juego profesional No, que no se me malinterprete Jolines Es que es muy fácil Malinterpretarte a ti eh Ya, ya lo sé O sea, me refiero que Ostras, no necesitas ser Súper dotado Para narrar Tú eres caster Porque no has triunfado Como jugador profesional Dinos la verdad Sí ¿En serio? No Hay gente que sí eh Bueno Oye Buen análisis 190 Estaban loquísimos eh De IQ 190 es una barbaridad eh No, yo no tengo 190 Has dicho que Más o menos Me sonaba el 90 Pero A lo mejor tenía el 90 No 190 eh Y te quedabas a 10 Y te quedabas a 10 En la media Me acuerdo que había hasta 200 O algo así No sé Es que era Te estoy hablando a lo mejor de hace 10 años O más Más de 10 años Que sé que a partir de 100 para arriba Es más importante No sé cuándo es súper dotado Pero sé que 190 es una barbaridad Lo sé También piensa que en ese momento Estaba yo haciendo ejercicios mentales Y ejercicios para Para agilidad mental Eh Iba Cada semana Pero da igual Ser súper dotado No es una cosa que te viene un día Y se te va de otro eh No sé Yo no soy súper dotado Eh Cranir es súper dotado No soy súper dotado Uri, el mejor analista de España Cranir es súper dotado Ya está Tenemos títulos para todo el mundo No soy súper dotado No soy súper dotado Ya está Se te ha quedado como el súper dotado de NGL Vas a ser el súper dotado No os diré con qué Pero vas a ser el súper dotado Bueno chicos Tenemos al diseñador Así que es el súper dotado El diseñador es el mejor súper dotado aquí eh Enseguida nos vamos al partido Parece que faltaba uno de los jugadores Estos jugadores por la lobby Ya sabéis que se reinicia Es Drums Que nos está faltando Parece ser que se ha ido a la cena Porque es un momento de cena Y qué mejor momento Hoy no he sido yo Hoy no he sido yo Hoy no he sido yo Has sido tú Don Adiós Deja el boli que no se come Cómo no Tú que me dices Siempre que casteamos Eh Hablas de comida Y vas y hablas de la cena Don Bueno a ver No Raúl Pero es un momento de cena o no Claro que es un momento de cena Ya está No había que comentarlo Ya está Hay hambre Claro que hay hambre Pero hay hambre ¿De qué? De NGL Points Ahí está Vamos a repasarlos ¿Qué son los NGL Points, Raúl? Pues son ahora mismo los puntos de canal Del canal de Twitch.tv NGL Spain ¿Cómo se consiguen estos NGL Points? Hay muchas formas de conseguirlo Una de ellas es dándole al follow Que es la más sencilla Y consigues 300 NGL Points Y ya no solo eso Solo por darle follow Solo eso Solo tienes que darle follow Y ya tienes 300 Y a partir de ahí Pues evidentemente Puedes ir sumando Quedándote con los otros Recogiendo el cofre Regalando suscripciones Haciendo racha de visualizaciones Un montón de cosas Para la gente que no sabe lo que es follow Es el botoncito que está debajo de Don En las piernas de Don Ahí abajo Exacto Ese es el botoncito que pone Seguir Ahí Seguir Clicar Vosotros clicar Ya veréis qué sorpresa Los premios Habéis hablado de los puntos Muy bien, me parece muy bien Puedes conseguir muchos puntos Solamente por ver la retromisión Y darle follow Perfecto, eso lo han entendido Pero y los premios ¿Qué premios hay? Los premios lo ponemos nosotros Evidentemente Puedes elegir entre una experiencia O puedes elegir putearnos O puedes elegir literalmente Una camiseta Puedes elegir de todo Camiseta exclusiva de NGL Camiseta exclusiva de NGL Sudadera exclusiva de NGL No la tenemos ni nosotros No está a la venta No, no, no Es exclusiva Es exclusiva De la familia Y evidentemente también camiseta de los clubes Incluso la taza, ¿no? Ahí está Yo quiero esa taza Yo quiero desayunar cada mañana con NGL Y despertarme alegre A tu lado A mi lado Quiero despertarte cada mañana A tu lado Quiero despertarme yo Ostras Bueno, espero que no ronques Yo no, yo no ronco Ostras Yo me muevo mucho He estado con más de un compañero de habitación de hotel Cuando he ido a vientos Que ostras Es la típica, ¿no? Nos vamos ya directamente a este Harpoon Empezando en la zona del avión Sani Que consigue la doble De forma agresiva Al conjunto de For The Win A un mapa De cerrar y dar la machada Y dar prácticamente el camparazo A Amelia Que podría irse a casa En estos cuartos de final Es una doble por parte del conjunto de For The Win Que entra al Harpoon Sumado en los primeros instantes Pero Amelia Strays Que entra a disputar Ball que se queda solo En la zona de mesa Veremos qué puede hacer Pero Quince está desde el ala Para cubrirle Para ayudarle Para conseguir la doble For The Win De momento Nadie está sumando en este Harpoon Y lo importante El respawn De cara al siguiente Es del conjunto portugués Que acaba de perder a un integrante Stirpe Que conseguía la kill importantísima Menos mal que Ball Se estaba atento Para conseguir la doble No solo para acabar con Stirpe Sino también para acabar Con la vida de Zappi Y mantener ese respawn Para el conjunto de For The Win Que ya está bien emplazado Y está sumando puntos En ese segundo Harpoon Estamos viendo el control ahora Por parte del conjunto de For The Win Que el segundo Harpoon Es de los que mejor se le da Y Balls que hoy está haciendo Un partido de locos Llamaba a la racha de 5 Pero rápido Se lo va a cortar En este caso Zappi Que intentaba dar la vuelta Y tiene que despertar 0-5 en el marcador Ahora para el jugador de Amelia Que no ha conseguido ninguna kill En todo lo que llevamos de Harpoon Y la diferencia de For The Win Ahora mismo Es que no ha superado A Amelia ni los 10 puntos Alfon consigue la doble Pero para doble La de Zani No ha O sea Está muy bien conseguir la doble Por parte de Alfon Pero ha quedado disipada La alegría del jugador madrileño Con esta doble Del capitán portugués Alfon Entrando Localizando a uno de los jugadores Conseguir al segundo Impactaban balas Se mete para amarillo Directamente a hacer el pre-fight Sacaba la diamante Pero acaba muriendo A manos de Kid 71-6 Menuda paliza Los trámites iniciales De este mapa Y es importante Para el conjunto De Amelia Stray Intentar dominar la zona del avión E intentar Recortar esta diferencia En el tercer hardpoint La zona de Under Ahora tiene que ser dominio Del conjunto de Amelia Si no quiere que el partido se le vaya Por fin consiguen superar Los dos dígitos Que no era un hito muy complicado Pero se le estaba resistiendo Al conjunto de Amelia Stray Estamos viendo ya Stierpe intentando tolarse Hay un jugador contestando Bien la kill La conseguía Sani que contestaba perfectamente Se quedaba tocado Pero llega Zappi también En la zona trasera Quiere tomar el control Al menos del P4 Pero va a ser imposible Zappi que llega también Para la segunda Controla ahora si del P4 Sani que acaba con su vida Desde la zona de Under El conjunto de For The Win Que sigue disputando Amelia que se va a meter A disputar para dentro De momento no ha conseguido Ni un solo segundo For The Win de esta zona Del Under del avión Se mete para dentro Primer segundo para Ball Se está haciendo fuerte El conjunto de Amelia Stray Dentro del avión Alexis con la doble Sani con otra más Ball que sigue sumando Kiss que consigue otra kill más Son problemas Alerta roja para el conjunto De Amelia Stray Que ve como For The Win Le está pasando la mano Por la cara Tiene ahora mismo Contrado también El siguiente respawn SP4 Que va a ser también Dominio del conjunto De For The Win Porque consigue una kill Importantísima Zappi Se mete para dentro Amelia Stray Tiene un abrir y cerrar de ojos Le podría dar la vuelta Esto si consigue conservar este Hardpoint Estamos viendo La cámara de Alfon Ahora mismo dando la vuelta Se quedaba bastante tocado Lo podéis ver incluso En la barra de vida Abajo en la tarjetita Que lo estamos viendo Y es una de las innovaciones También en el Overlay El easter egg más complicado Ahí está El easter egg más complicado Que seguramente mucha gente No se ha dado cuenta Pero me parece un detallazo Alfon que sigue bailando En la zona del avión Tomando el control evidentemente Y el respawn Que no lo cambian Porque ahora mismo tienen El P4 y también el P5 El conjunto de Amelia Dándole la vuelta ahora mismo A este partido Que se le estaba complicando Poco a poco Y en los últimos 25 segundos El conjunto de FordeWin Que se quiere adentrar Con todos Hay dos jugadores medio Saca la pistola Y ahora mismo control de FordeWin Buen retake de FordeWin Que va a superar la barrera De los 100 puntos en este P4 Aguantando muy bien El conjunto portugués Doblando En cuanto a puntos A punto de doblar Al conjunto de Amelia 3 Que había conseguido muy bien Mantener todos los segundos posibles En la zona de under de avión Había conseguido hacer el retake muy bien En este Hardpoint Antes de que saliera Y conseguir empezar a sumar desde el principio Pero Kit se cuela directamente Desde la zona de hormigón Conseguía la doble Importantísima Para el conjunto de FordeWin Triple para ellos Y ahora mismo Bueno Lo que puede suceder En el Hardpoint de Maderas Es que FordeWin Prácticamente Se ponga con unos 160 puntos Y prácticamente cierre Este mapa Y el partido Y es un buen momento Para escucharles Están ahí ¡Vamos a entrar fraco Alexis! ¡Muy lento, muy lento, muy lento! Ok, ok, tengo a frente. Estoy contigo Alex, estoy contigo aquí. Aquí el trophy. Estás seguro. ¡Ah, dos! ¡Un shot plus! ¡Un shot! ¡Exit! ¡Exit! ¡Está en la caja, en la caja! ¡Morri, morri! ¡Ah, está para avión! ¡Vamos a apuntar! ¡Vamos a apuntar contigo! ¡Está en la caja, en la caja! ¡Está en la caja! ¡Vamos a apuntar! ¡Está en la caja! ¡Ajúdame, ayuda mi avión! ¡Alguien me ayuda mi avión! ¡Este punto es lo que acontece! ¡Bora avión! ¡Está acá, está acá avión! ¡Ah, ahí sí, más! ¡Ven, vengan a auto-shot para avión! ¡Está acá, atrás! ¡Está en la caja, atrás! ¡Está en la caja, ahora! Ok, muy pinchos. Más cortes, más cortes. Hazlo a Droid. Estaba controlando el conjunto de Amelia, pero Sunny llegaba también por la ayuda. Alexis, que se colaba haciendo el pincho. Lo escuchábamos en las comunicaciones de los portugueses. Sunny, que consigue la tercera enseguida. Y el respawn, que sigue manteniendo el conjunto de Amelia. Pero no así, la diferencia es de más de 100 puntos. El partido que se le está complicado por momentos al conjunto de Amelia. Y sí o sí tiene que mantener un punto prácticamente en su totalidad. Vaya doble que conseguía Sunny metiéndose hasta la cocina. Permitiendo a Kids meterse en el respawn. Consigue la kill. Les acaban de cambiar el respawn. Puede haberse sentenciado aquí el conjunto de Amelia. Porque el P2, que se activa ya, se pone a sumar el conjunto de For The Win. Supera también la barrera de los tres dígitos con el 200 por delante. Y ahora mismo son problemas para Amelia. Que intenta hacer el retier de todas las maneras. Doble por parte del capitán. Doble por parte de Sunny. Se cuela por la espalda. Le acaban de hacer la pinza. Acaban de acabar con todos los jugadores del conjunto de Amelia. Estreis. Están reapareciendo muy, pero que muy lejos. Sigue pusheando a Sunny. Sigue consiguiendo kill Sunny. Aparece la mirada de Sunny. La mirada penetrante del capitán portugués. Porque acaba de conseguir esa racha de 6. Y que sigue aumentando. Y que sigue con vida Sunny. Y ahora mismo Amelia Estreis contra las cuerdas. Controlando prácticamente toda la zona. El segundo Hardpoint. Que finalmente no van a poder encerrarlo aquí. Porque no quedaba mucho tiempo. Y el conjunto de For The Win que quieren empezar ya en la zona de Under. Stirpe aguantando en el punto. Intentando hacer prácticamente la desesperada para el conjunto de Amelia. La doble que es perfecta. El respawn que es en la zona de Nasa. Lo tiene reconocido el conjunto de Amelia. Y no está sumando nadie. Ahora en el P2. Sabe que pueden haber avanzado. Hay un jugador esperando. Hay otro jugador más en el P2. Intentando sumar los últimos segundos el conjunto de For The Win. Pero va a ser complicado. Sumando ya a Under. El conjunto de Amelia. Tiene que aguantar prácticamente todo el partido. Lucky conseguía visualizar a uno de los jugadores. Consigue finalmente Zappi. La kill de Alexis sigue dentro del Hardpoint. Sumando Zappi. Es el último integrante del conjunto de Amelia. Estreis sumando en esa posición. Es una doble parte del conjunto de For The Win. Que entra a disputar por adentro. Se quiere meter por adentro. Tiene que llegar el héroe. Tiene que llegar al fondo. No puede acabar con la vida de Alexis. Le sale rápidamente otro jugador de For The Win. Pero igualmente a Alexis. Que le acababa ganando el duelo. Con la que 74. Es una triple por parte del conjunto portugués. Que podría cerrar aquí. ¿Podríamos tener ya el finalista semifinalista? Lo vamos a tener lo más seguro. Aunque hay dos jugadores que han respawneado en la zona trasera. No tienen información. Ahora sí que hay un jugador por la zona. Que le estaba apoyando. Zappi que llega para intentar aguantar con el primero. Pero no consigue más que una kill. Esto se va a acabar aquí. Van a ser los portugueses. Quien se lleve estos cuartos de final. Nadie confiaba. Pero los portugueses una vez más lo vuelven a hacer. Sorprenden en la Master Division. Se clasifican a las semifinales. Alexis que está enseñando… En PlayStation. Ahí está. Alexis diciendo. En PlayStation te estoy ganando. Alexis que enseñaba la consola. Alexis orgulloso de haber conseguido la victoria. Pues muy bien. En esa PlayStation 4. Y Amelias 3. Esta es una cara de decepción. Mala temporada de Amelias 3. Mala temporada de los cuatro jugadores. Que reco… De los cuatro jugadores lo siento mucho. Pero no. Como conjunto sí. Pero hay jugadores que se salvan. Como Zappi en este caso. Sí. Que me ha parecido el descubrimiento. Sí. Individualmente está bien. Pero la victoria es del conjunto de For The Win. Y decíamos que no importa lo bien que juegues si no consigues los tres puntos. No importa lo bien que juegues si al final acabas cayendo en cuartos de final. Atención. Importante. Contra el equipo que tú mismo has elegido como rival. Podrían haber elegido Dark Pirates. Podrían haber elegido a Team Gaming Paragon. Que quizás era la mejor opción. Pero decidieron elegir al conjunto portugués. ¿Por qué? Por el host. Porque estaban en Portugal. Porque los veían rotos. Porque venían de perder contra el conjunto de veteranos. Y al final se han llevado una sorpresa muy desagradable. Y es que el conjunto de For The Win vuelve a ser ese conjunto temido. Que acaba siempre sorprendiendo los play-offs. Sí. No. Siempre sorprende. Lo acabamos de ver. Yo creo que la elección también se llenó por eso. Y yo creo que el conjunto de Paragon venía en peor forma. En este caso que For The Win. Y lo acaban demostrando. El conjunto de For The Win hace el 3-1 en el marcador. Se va a ver las caras contra el conjunto de Clash. Mañana le queda un partido muy complicado a estos chicos. Y nosotros. Que nos quedan muchas cosas que repartir. Como por ejemplo. Los cutpoints compañeros. Que no nos podemos ir por ahí. Pero. No voy a estar rápido Don. Que primero tenemos que repasar los mapas. Que ha sucedido para alguien que se acabe de recuperar. Una situación más televisión. Prepararlo. O que ha visto solamente el último mapa. Pues bueno. Te contamos la historia. Cómo han sido estos segundos cuartos de final. Empezaban muy bien por Amelia Strix. Ganando ese Garrison en el punto caliente. Pero después. No nos íbamos muy lejos. Seguíamos en Garrison. Pero nos íbamos al buscar y destruir. Donde. Hemos tenido que ir a la undécima ronda. Para conocer el resultado. Y los portugueses ponían el empate a uno. Ahí está. Empate a uno en el B&D. Luego nos llevamos al control. Con un dominio. Creo que absoluto por parte de Ford Win. Y ya cerrando. Y ya resaltando. El poder del equipo de Ford Win. Y aparte con ese pequeño t-back. En la cámara del señor Alexis. Bien señalando la consola. 97 a 250. Yo creo que esto. Es lo que. Lo que más le ha dolido a Amelia Strix. No poder cerrar este Garrison. Esa ronda que conseguía Alexis. En el spot de la muerte. Esa vuelta del marcador. Después de que Amelia Strix estuviera por delante. Le rompía mentalmente. Al conjunto de los lobos. Al conjunto de Amelia Strix. Que. Lo podéis ver en las estadísticas. No ha sido capaz de remontar el vuelo. No ha sido capaz de. De levantar la cabeza. Y. Bueno. Los águilas. Ahí está. De Ford Win que conseguían la victoria. Los portugueses que lo han hecho bien. Lo han hecho muy bien. La verdad. Ford Win por fin ha sido el Ford Win que recordamos. Y no ese. Ese extraño Ford Win que veíamos en la fase regular. Y lo que no va a ser extraño. Sino que va a ser agradable. Es el dropeito de los cut points. Ahí está. Exclamación Master Division. Yo me adelantaba. Pero para que lo vayáis preparando. Que luego. La gente. Uy. Me he dormido. Pues ahí está. Exclamación Master Division. Lo podéis ir poniendo. Sorpresa tampoco me va a parecer. Es el conjunto de Ford Win que se ha asegurado un cuarto. Una cuarta posición. Que era más o menos lo que se esperaba realmente en el primer split. Claro. Es que al final. Piensa que. Una de las cosas más importantes. Es. Quedar cuanto más arriba mejor. En los playoffs. Porque es lo que te va a otorgar puntos de cara. A la fase final. O sea. Ahora. Amelias 3 y el conjunto de Paragon. De Paragon. Bueno. Están asegurados unos puntitos. Están asegurados unos puntitos. Pero. Están asegurados unos puntitos. A un nivel espectacular. Y el conjunto de los portugueses. Que también tiene que dar. Más nivel de que nos ha mostrado hoy. Yo creo que. Es cierto que. Ha mostrado. Mucha garra Ford Win en este final del partido. Pero. Esta garra la va a tener que demostrar mañana. Incluso un poquito más. Porque no es fácil jugar contra el conjunto de. De Clash. Y más siendo un Clash que. Viene de entrenar juntos. Un Clash que viene muy fuerte. Y un Clash que viene ya con la mira. Con la mirada puesta. A la gran final. Ellos esperan encontrarse a Mavericks. Mavericks va a tener que verse las caras contra Dark Pirates. Pero Clash va a tener que. Batirse en duelo contra los portugueses. Y últimos segundos. Para participar. Vosotros que os batéis el duelo. Prácticamente en la arena. Podéis. Optar todos. Vamos a ver. Quien se lo lleva. Estos cut points. Y vamos a ver. Quien se lo lleva. Se lo va a llevar. Pámelo. 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 Jaime. Jaime Torobora. Torobora. Toroba. Toroba. Jaime Toroba. Ahí se lo lleva. Se podrán en contacto contigo. Recordad que. Mirad los mensajes. Vía tweets. Y os pedirán unos pequeños datos. Para que os puedan pasar este pase de batalla. Nosotros que ahora nos toca elegir. El MVP. El most valuable player. Que va a ser para Sani. O para Bolt. O Boltrix. No hay duda. No hay duda. Es que. Es que va a ser menos duda. Que el anterior partido incluso. ¿Quién va a ganar? Bolt. Pero Bolt. Vamos. Pero de lejos. Es decir. Bolt. Hoy. Ha hecho lo que le ha dado la gana. En cualquier modo. No hay. No hay. No hay discusión. Sani ha jugado muy bien. Sani lo ha seguido. Ha tenido un buen ritmo. Pero es que hoy Bolt. Ha estado intratable. A mí me. Bueno. Hay algo que. Hay una norma. En el conjunto de For The Win. Y es. Hay jugadores. Pueden fallar más. Pueden fallar menos. Unos tienen sus días. Otros tienen menos. Pero cuando Sani. Tiene un mal día. Que son pocos días. Los días malos de Sani. Cuando Sani tiene un mal día. El equipo lo nota. Y acaba perdiendo los partidos. Ahora bien. Como Sani está enchufado. Siempre va a haber. O Alexis. O Bolt. O Kids. Que se acaba enchufando. Pero Sani siempre es el más regular del equipo. Y llevaba un par de jornadas. Que no. No terminaba de verlo bien. Y hoy le he vuelto a ver bien a Sani. Por eso me alegra mucho ver a Sani de nuevo. Pero lo votarías. O a Bolt. A Sani o a Bolt. Es que Bolt por ejemplo. En el Oscar y destruir. Ha sido. En el BID. En el Hardpoint. En el control. Yo creo que ha sido. Igualmente Sani también ha hecho jugadas muy buenas. Ha sido regular en todos los mapas. Ha destacado en todos los mapas Sani también. Y Bolt. A lo mejor es mi perspectiva. Pero yo he visto a Bolt. Prácticamente hacerse 500 jugadas. No, Bolt ha jugado muy bien también. Cualquiera de los dos es válido. Pero vosotros elegís que de momento. Sani puede ser el MVP. Pero finalmente se lo va a acabar llevando Bolt. No hay duda. Besando el escudo. Siente los colores. Siente el orgullo portugués Bolt. Y sobre todo en ese buscar y destruir. Ha sido. Bueno. En el BID. El mejor jugador de Garrison en buscar y destruir. En el control. En HP. Yo lo he visto. Siempre. Si no era el top 1. Era el top 2. Sani que estaba acompañándole durante todo el rato. Pero ahí está. Los KDS en BID. 2 con 4. Ya lo hemos visto también. Un BID que ha sido Bolt dependiente. Y el daño promedio 3.572. El MVP que se lo va a llevar Bolt. Pero tenemos al capitán aquí. Dando la cara de Ford Win. Al señor Sani. En la entrevista. Craniel. Que vamos a preguntarle. Bueno. Supongo. La primera pregunta que le vamos a hacer. Mira. Ahí está. Buenas noches Sani. Buenas noches. La primera pregunta que tengo es. ¿Cómo te has sentado? Que nadie os haya votado. Y os hayáis clasificado. Pues la verdad es que eso nos da un poco igual. Porque somos el equipo portugués. Y el equipo portugués nunca es el favorito. Eso es un poco verdad. Que desde Modern Warfare. Que si juegan dos equipos buenos. Ford Win. O Team Paraguay. Ford Win. Nunca va a ganar termos de favoritismo. Pero entonces. Eso ya nos da un poco igual. Ya hace un año o dos años que jugamos así. Entonces. Pero es siempre bueno. Probar a las personas que están erradas. Y que nosotros también somos buenos. Y pues. Es eso. Callando bocas. Callando bocas. Así me gusta. Yo voté bastante el año pasado a esa unión de Paragon for the Win. Me parecíais un equipo muy fuerte. Y quizás en este juego parecía que os habíais deshinchado. Han llegado a los playoffs. Y habéis mostrado otra vez esa versión del conjunto portugués. Con ambición. Con ganas de ser campeones. Y habéis acabado con Amelia. Sobre todo después de ese buscar y destruir tan peleado. ¿No? Sí. Realmente. No sé que esperas del conjunto de Clash en semifinales. Pero después de esta victoria. ¿Cómo están los ánimos de cara a la semifinal de mañana? Pues. Los ánimos son siempre buenos. A mí me gusta siempre mucho jugar. Principalmente. En este streaming y producción de NGL. Es siempre increíble jugar aquí. Entonces. Pienso que el equipo siente lo mismo. Claro. Clash. Ya lo sabemos. Son un gran equipo. Va a ser muy difícil. No sé si lo vamos a poder ganar o no. Pero vamos con ganas. Vamos con todo. Y eso es. Para ganar. Os habéis encontrado al tercero. Que os habían elegido. Suponías. Para ti. Un. Bueno. Un problema. El host. Porque yo creo que el host. Prácticamente. Desde Portugal. Incluso. Algún jugador que juega en Galicia. Que juega en Andalucía. Es prácticamente el mismo. Sí. Habéis. ¿Creéis que era un handicap? O os lo habéis tomado como. Un partido. Nosotros somos mejores. Y punto. No. Ahora mismo. En ese juego. El host. Pero. Pelo menos. A mí. No me hace. No me hace. Diferencia. Claro que. En el año pasado. Sí. Hacía mucha diferencia. Pero. Este año. Da igual. Se juega bien. En ese host. Entonces. Yo pienso. Que. Amelia. Ha cometido. Un error. En. Escoger. Nuestro equipo. Por causa del host. Porque. El host. Nos da bien. Eso. No es una razón. Válida. Para. Para. Jugar contra nosotros. Pero. Pues. Hemos ganado. Y. Vamos por. Por mañana. A ver. Pues. Ani. No te entretengo más. Te dejo que. Vayas a descansar. Y recuperar fuerzas. Para mañana. Te agradezco que hayas estado por aquí. Y. Finalmente. Enhorabuena por el partido. Por el pase a las semis. Mucha suerte mañana. Gracias. Mucha suerte Sani. Pues oye. Tienes razón. Como me gusta. Es que. Nadie hemos ido con For The Win. Y mira que es un equipo. Yo creo que no. Nadie ha ido por For The Win. Por. Por esa derrota contra veteranos. A ver. Yo creo que la derrota con veteranos. Craniel. Seamos realistas. Es verdad. Que lo que ha dicho Sani. Es posible. Que sea cierto. Pero tampoco creo que sea así. Porque. Veníamos de las dos últimas jornadas. Donde. Donde el conjunto de For The Win. Iba para atrás. Y aparte era. No venían en un buen momento. For The Win. Venía top 5. Contra Amelia. Que venía de ganar a Dark Pirates. Que supuestamente eran los dos equipos que estaban favoritos para el top 3. Y. Venía Amelia de un buen reconocimiento. Pero sí que es verdad. Que cuando nos calla la boca. Craniel. Nos calla en la boca. Y vamos a ver. Como nos han callado la boca. Pero repasando los partidos del día de hoy. Hoy. Donde el conjunto de Dark Pirates. Ha ganado 3-0. Al conjunto de Paragon. Y. El conjunto de Amelia. Perdía. 1-3. Contra For The Win. Pues demostrando. Un gran nivel. El día de hoy. Y así están las cosas. Así está el bracket dibujado. De momento. La quinta. La sexta posición. Van a ser para. Team Gaming Paragon. Y Amelia Strace. Mañana tendremos. Las dos semifinales. Mavericks. Contra Dark Pirates. A las 7 de la tarde. Y al terminar esa primera semifinal. Tendremos. Automáticamente. La siguiente. Clash. Los dragones. Que tendrán que ver las caras. Contra. El conjunto portugués. De For The Win. Nos vemos mañana chicos. A las 7 de la tarde. Aquí. En NGL. Spain. Acordaos. Masters Division. Competición. Oficial de Call of Duty. Aquí en España. Y no solo eso. Estamos en playoff. Estamos en semana decisiva. Mañana. Vienen. Dos finales. Prácticamente. Adelantadas. Nos vemos mañana. Chao. Adiós.